Bueno, pues son las 7 y 4 minutos, yo creo que podemos ir empezando. Arrancamos hoy, creo que hace el número 38 del ciclo este de Metiéndonos en Jardines, que empezamos hace algo más de tres años, en enero de 2014, aquí en la sede de Izquierda Unida, la calle Jardines, hemos abordado en estos ciclos una diversidad de temas, pues desde los gastos militares, la pobreza, la desigualdad, cuestiones de solidaridad internacional, de memoria histórica, de privatización de servicios públicos, siempre con el ánimo y con el objetivo de propiciar debates con la mayor cantidad de argumentos razonados posibles, desde la izquierda, con los principios y valores que entendemos que forman la esencia de la izquierda, tratando de plantear, bueno, de analizar la realidad lo más rigurosamente posible, tratando de plantear alternativas o propuestas que respeten los derechos de las personas, los derechos del medio ambiente y el futuro del mundo en el que vivimos. En este sentido, nos planteamos hace un par de meses iniciar una ronda de debates sobre el futuro de la ciudad de Valladolid. Hemos abordado el tema del empleo, abordamos la cuestión de la movilidad en la ciudad, el urbanismo, y cerramos este ciclo con el jardín, seguramente, el jardín con mayúsculas, que es que hacemos con el ferrocarril o la integración del ferrocarril a su paso por la ciudad de Valladolid. El ferrocarril llegó a Valladolid hace algo más de 150 años y fue desde que empezaron a hablarse, desde que empezaron a hacerse planes de la posible llegada del ferrocarril, fue, bueno, pues desde luego algo que despertó mucho entusiasmo, que provocó una transformación radical de la ciudad, que supuso también el nacimiento de la clase obrera en Valladolid, al hilo de los trabajadores ferroviarios, de los talleres de Renfe, el nacimiento del barrio de Las Delicias, como en Madrid y como en Zaragoza, Las Delicias es un barrio eminentemente obrero que nace en aquella época, bueno, al lado de las estaciones del ferrocarril y supone esa llegada del ferrocarril para muchos historiadores, bueno, un hito en la ciudad y un despegue económico de la ciudad. En estos 150 años el ferrocarril, la conexión desde Valladolid ha ido variando notablemente. En las últimas décadas, bueno, en el siglo XX se cerraron varias de las líneas que nos comunicaban, por ejemplo, con Medina de Río Seco o con el Este, con Zaragoza, a través de la línea de Ariza. Se ha ido apostando en los últimos años, parece ser, por la alta velocidad y sí que, bueno, me gustaría rescatar alguna de las ideas que hace una semana que también en otros jardines comentábamos, que ya está demostrado, vamos, parece que hay evidencias muy científicas que hemos llegado al CENI del petróleo y que quizá debemos empezar ya a replantearnos estas cuestiones del alto consumo energético, de la alta velocidad, porque de aquí a 15, 20 años seguramente estemos viviendo en otro contexto. Con todo ese maremagnum y con todo ese montón de cuestiones que conllevan, pues la cuestión del ferrocarril a su paso por la ciudad, la cuestión de los barrios al otro lado de las vías de delicias, de pajarillos, de pilarica, en qué situación se encuentran, las propuestas que hay sobre la mesa también para favorecer el cercanías y el tren convencional para facilitar la conexión con Palencia, con Medina del Campo, para facilitar la movilidad entre los pueblos. Tenemos un montón de cuestiones sobre la mesa y tenemos que ser conscientes que las decisiones que hoy se tomen, las decisiones que en estos tiempos se tomen, van a condicionar el futuro de la ciudad y de la provincia por décadas. Por lo tanto, sí que apelamos y debemos apelar a nosotras mismas, a nosotros mismos, a tratar de tomar esas decisiones con la mayor información posible, con los argumentos más racionales posibles para poder tomar decisiones razonables y responsables. En ese sentido, bueno, les agradecemos enormemente a los ponentes que hoy tenemos aquí en la mesa y os agradecemos, por supuesto, a vosotras y a vosotros haber acudido en los esfuerzos que se están haciendo por poner sobre la mesa estos argumentos, todas las informaciones posibles que muchas veces, bueno, pues es difícil conseguir también para con ello poder ir avanzando en propuestas alternativas y en propuestas de futuro. No necesitan mucha presentación, creo que todas y todos los conocemos. Muy brevemente, Javier Gutiérrez es profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Valladolid, ha sido ejercido como profesor hasta hace bien poco, que se ha jubilado. Es miembro de Ecologistas en Acción y fue concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valladolid desde 1987 a 1999. Intervendrá primero Javier Gutiérrez y después Manuel Sarabia, que también es bien conocido, por supuesto, en la ciudad. Él es profesor de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Valladolid. Fue concejal de Izquierda Unida de 2011 a 2015 y desde 2015 es concejal, por tomar la palabra, y además, como bien sabéis, es concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valladolid. Sin más, empezamos. Buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y muchas gracias, en este caso, a Izquierda Unida por invitarme a este debate, que parece que es el que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, que he tenido que estar debatiendo en bastantes sitios. Bien, voy a partir de una reflexión que tiene más que ver con la política o con la sociedad y que se la he copiado a un filósofo que es Félix Ovejero, es un profesor de la Universidad de Barcelona de Filosofía Política, en un artículo en el que ya en julio del 2015 llamaba la atención sobre que la nueva situación política, que indudablemente tenía elementos muy beneficiosos, y luego se han ido comprobando también en los acontecimientos electorales y menos en los acontecimientos de gobierno, quitando las ciudades y alguna comunidad autónoma, pero que él veía ya entonces, que era más difícil verlo que ahora, algún inconveniente. Y entre los inconvenientes citaba dos que yo creo que hay que tener muy en cuenta. El primero de ellos es que él pensaba que se estaba instalando en la sociedad una idea que básicamente venía a decir, todo es posible, todo se puede, basta con que lo queramos, ¿no? Y él decía que eso no es una buena guía de pensamiento, es una buena guía de acción, pero no es una buena guía de pensamiento. El segundo venía a decir que lo que no es perfecto es malo, ¿no? Se aspiraba de alguna forma a la perfección y se pensaba que cualquier imperfección de un elemento, de una cosa que se quería hacer, le transformaba por definición en malo, cuando él piensa más bien que hay que tener en cuenta todos los elementos para decidir sobre una actuación concreta. Y decía que eso iba a traer como corolario que una situación que hasta entonces se había cuidado bastante en todos los marcos del pensamiento, que era la de que decidir es elegir, pues se iba a olvidar un poco en aras, a cumplir los dos anteriores, y que eso era malo para la política y era malo para la sociedad. Entonces yo creo que estos pensamientos vienen bien a traerles al hilo de este debate, al hilo de esta situación. Seguramente se les pueden hacer objeciones, pero yo creo que los dos son pertinentes en relación con la situación actual. Bien, yo voy a hablar del pasado, del presente y del futuro de la operación ferroviaria en Valladolid, que ya digo de entrada que mi propuesta vieja presente, y creo que de un futuro inmediato, a no ser que cambie mucho alguna circunstancia, es a favor de la integración del ferrocarril en la ciudad y no a favor, o en contra, por decirlo sin ningún eufemismo, de la opción de soterramiento como forma de solucionar los problemas que planteaba el ferrocarril. Y digo esto, que es lo que pienso más o menos de hace 20 años, donde junto con alguna gente del entonces embrionario movimiento ecologista y con alguna gente de Izquierda Unida también, decidimos estudiar en profundidad, no en serio, porque claro, todo el mundo pensamos que lo estudiamos en serio, pero sí en profundidad el problema del ferrocarril a su paso por la ciudad. Pedimos opiniones muy contrastadas en la universidad, en gente que conocía otras experiencias, y los que nos parecían a nosotros, a los que decidimos trabajar más sensatas, apuntaban hacia la integración del ferrocarril. Lo pienso también ahora, y en ese sentido me alegra que coincida con la propuesta con la que parece ser está trabajando el ayuntamiento y que tendrá su punto de salida definitivo cuando llegue a un acuerdo con Adif sobre cómo hay que hacer este asunto de la integración y sobre todo sobre cómo hay que ordenar la sociedad Valladolid a alta velocidad para que pueda hacer frente a los compromisos que ya tiene pendientes, a los compromisos ferroviarios que faltan, y también a atender el problema de la integración del ferrocarril a su paso por la ciudad. Bien, ¿cuál es el origen de los problemas del ferrocarril? De mi pensamiento, insisto que le cifro prácticamente en 20 años. Bueno, el origen es bastante sencillo. El ferrocarril a su paso por la ciudad planteaba algunos problemas, unos problemas más importantes que otros, pero planteaba algunos problemas. Hoy en día algunos nos parecen viejos, por ejemplo el problema de ruido muy importante que entonces planteaba y que hoy en día con la mejora del material fijo y del material rodante pues ha reducido significativamente ese problema y no digamos nada a lo que se puede acabar reduciendo cuando hagamos el desvío de mercancías a su paso por la ciudad y las mercancías pasen por la nueva estación de mercancías que está en el complejo ferroviario que se está construyendo o que va a estar porque todavía faltan instalaciones. Había problemas también de mal tratamiento de los bordes del ferrocarril en general, algunos tenían que ver incluso con suciedad y con otros problemas, esos se han resuelto en parte, todavía no se han resuelto del todo, pero bueno, esos son desde mi punto de vista los más fáciles de resolver, aunque seguramente todavía les falte una propuesta seria, una propuesta bien estudiada de tratamiento de bordes y sirva esto de homenaje al primer concurso sobre el tratamiento de los bordes del ferrocarril que hizo el ayuntamiento hace más de 20 años. Un arquitecto de Valladoliga, no es el concurso, que tiene más de 20 años de antigüedad. Y sobre todo había problemas que de alguna forma todavía permanecen, problemas urbanísticos, problemas sociales y sobre todo, en lo que es más, desde mi punto de vista, más posiblemente subsanable, había problemas de permeabilidad entre ambas zonas de la ciudad. Problemas de permeabilidad que afectaban a todas las formas de desplazamiento, a la forma peatonal, a la forma ciclista, al transporte público también, muchas veces los autobuses han tenido problemas en el túnel de delicias, y también al vehículo privado, aunque seguramente este es el que por poder decidir por opciones alternativas, pues el que con menos crudeza se le expresan estos problemas. Y en particular a los peatones se les juntaba este problema urbanístico con un problema de seguridad. Los túneles que todavía hoy en día existen, pues son túneles bastante inseguros y que no están a la altura de las circunstancias de una ciudad que simplemente se preocupa por hacer más confortables los pasos de los ciudadanos. Bien, esos son los problemas que teníamos heredados. Algunos, como ya he dicho, el del ruido, pues se han atemperado sustancialmente, pero otros permanecen con toda su integridad. ¿Cómo, desde mi punto de vista, se pueden resolver esos problemas? Se podían, se pueden, y voy a decir al final también algo sobre el futuro. Bien, desde mi punto de vista lo más importante es que se aborden teniendo en cuenta todos los elementos que entran en juego, no teniendo en cuenta solamente algunos de los elementos que entran en juego. Esto lo he pensado desde entonces, desde aquella primera experiencia, lo he reafirmado cuando en los últimos tiempos hemos creado un grupo de trabajo en el que estamos Ecologistas en Acción, está CGT, está Comisiones Sobreras, está la Asamblea Ciclista, está Facua, en el cual hemos empezado también a defender, hace unos meses casi nadie la defendía, la opción de la integración del ferrocarril, y hemos tenido que vernos con los problemas que tiene planteados el ferrocarril a su pase por la ciudad. Hace poco tiempo me pidió el Norte de Castilla un artículo para su periódico, un artículo que defiende la integración, porque todo lo que nos llega no es a favor de la integración precisamente, dije sí, sin ningún problema, y en ese artículo utilizaba un símil, un poco guerrero, pero ya hoy en día la de las flechas es poco guerrero, que en materia de infraestructuras en este país se dispara la flecha sin saber primero qué posibilidades tiene de llegar a su destino, y segundo, cuál es la trayectoria que debe seguir para llegar a su destino, y en materia de infraestructuras, por desgracia, hemos aprendido mucho a la fuerza en los últimos siete o ocho años, más, desde que estaba a punto de explotar la burbuja inmobiliaria, que llevaba consigo también una burbuja de las infraestructuras, donde prácticamente nadie pensaba en que esas infraestructuras solo encuentran su máxima virtualidad cuando son eficaces para la gente, y solo son eficaces si las utiliza un porcentaje de gente significativo, si no, pues sirven para poco, y ahí tenemos toda una playa de un rosario hoy en día muy conocido, pero hace ocho años poco conocido, de infraestructuras que cumplen el carácter de no servir para nada, o de no haber sido, lo cual es más delicado, la mejor opción que se podía haber tomado para resolver los problemas que tenían los ciudadanos, utilizando bien los dineros públicos, que es el principio que debe regir la actuación de cualquier gestor, de cualquier político, si queréis utilizarlo en las palabras que hoy en día tanto se utilizan. Bien, ¿qué elementos, desde mi punto de vista, son los que habría que tener en cuenta siempre, siempre, en una operación de las características de la solución de los problemas que causaba el ferrocarril a su paso por la ciudad? Bueno, ya sé que esto no ha estado muy de moda, sigue estando poco de moda, pero un primer elemento, no jerarquizado, pero sí un primer elemento importante, es la solución de los problemas ferroviarios, la solución del problema del ferrocarril como transporte público, que a mí me parece fundamental desde el punto de vista del medioambiente y de una movilidad razonable para que las personas de este país y de esta ciudad podamos desplazarnos. Bien, yo creo que no es nada alejado de la realidad decir que los problemas ferroviarios han sido los grandes desconsiderados, en parte, en las actuaciones que ha seguido la sociedad Valladolid a alta velocidad, y esto puede parecer paradójico porque ahí estaba DIF y ahí estaba Renfe, pero yo creo que no ha sido considerado. Solo ha sido considerado en dos cosas, en la parte de las instalaciones ferroviarias que tenían que salir de la ciudad para obtener el máximo de plusvalías posible posteriormente, con el cual financiar la actuación sobre el ferrocarril a su paso por la ciudad, eso sí que lo han considerado, siempre lo han tenido muy claro, hay un compañero que siempre me dice, yo estoy convencido de que Renfe lo que quería era sacar el máximo posible de plusvalías a sus terrenos, no sé si era cierto, pero desde luego que eso sí que lo han considerado, y han considerado también cómo facilitar el tránsito de la red ferroviaria de alta velocidad a su paso por la ciudad, y con todos los enlaces que eran estratégicos desde la ciudad, el enlace hacia Asturias, el enlace hacia Palencia-León, y el enlace hacia el País Vasco que todavía está por construir, y el enlace hacia Cantabria que todavía está más por construir. Pero, ¿qué pasaba con el ferrocarril de cercanías? Esta era la gran pregunta, que la sociedad demandaba poco, y que en la sociedad Valladolid a alta velocidad desde mi punto de vista, prácticamente no se ha demandado. ¿Cómo concebía la sociedad Valladolid a alta velocidad? Este es un plano de ADIF, este plano creo recordar que era del 2007, sí, de marzo del 2007, es este plano, y es el que nos indica cómo concebían ellos, y la ciudad se lo tragó, mayoritariamente, cómo concebían ellos el paso de los ferrocarriles de cercanías. El plan Rogers decía, hagamos un túnel, el diámetro de ese túnel es con el que habitualmente trabajan las tuneladoras, porque se pensaba hacer por tuneladora, es decir, 20 metros, y en esos 20 metros, a partir de cierta altura, se construye una plataforma por la que pasa el tren de alta velocidad. Como el tren de alta velocidad tiene un gálibo más alto que el otro, de 9 metros, pues nos da para esos 9 metros, y lo que hacemos es que el tren de alta velocidad llega bien a nuestra ciudad, y sale bien de nuestra ciudad. ¿Qué dejaban destinado para las cercanías? Pues para las cercanías manejaron dos opciones. La primera opción que manejaron fue que fuese por el desvío de mercancías y del nuevo complejo ferroviario. Oiga, pero entonces las cercanías no sirven para nada. Y entonces cambiaron, y lo que pintaron aquí, hasta aquí el dibujo, son dos intercambiadores de anchos de vía a la entrada y a la salida del túnel por las dos direcciones, viniendo desde Palencia o viniendo desde Madrid. Oiga, viene un convoy, le meto a un intercambiador de anchos de vía, va por la red de alta velocidad, no hay prácticamente problema eléctrico, aunque tienen diferentes tomas, pero eso es fácil de resolver, y cuando sale, para en la estación, y cuando sale, pues tiene una salida, busca otro intercambiador, y ahí irá por la vía que actualmente existe de ancho ibérico. Claro, dos problemas había que resolver ahí. Sí, primer problema, ¿cuánto tarda en hacer esa operación un tren de cercanías? Bueno, pues tarda, lógicamente, cinco, seis, siete minutos, dependiendo de la velocidad a la que se haga la operación. En un corredor de cercanías, perder seis minutos a la entrada, si solo llegas a la ciudad, y perder doce o catorce a la entrada y a la salida, si vas de Palencia a Medina del Campo, por poner un ejemplo, era matar al ferrocarril de cercanías. Segundo problema, todavía más grave, segundo problema es que no existe al día de hoy en España material rodante de cercanías que tenga intercambiador de anchos de vía. Bueno, aquí la gente siempre piensa de la misma forma, con dinero todo se soluciona, y lo que habría que hacer es cambiar todos los convoys que se dedican a cercanías para ponerles unas bases que tengan una posibilidad de anchos de vía. Bueno, esto me parece que es desconsiderar totalmente la posibilidad del ferrocarril como tren de cercanías. Curiosamente, esto operaba al mismo tiempo en el que Comisiones Obreras presentaba que el corredor Palencia-Valladolid-Medina del Campo debía ser un corredor de cercanías admitido como tal por el Ministerio y por tanto con unas ventajas que tiene esa admisión, y ellos decían que la frecuencia que debía de dotar a este ferrocarril de cercanías debía ser un convoy cada media hora, un convoy cada media hora y perdiendo el intercambiador, suponiendo que hubiesen logrado el material rodante con posibilidad de cambiar de ancho de vía, perdiendo 12 minutos o 14 minutos dependiendo de donde fuese. Yo creo que esto tiene que ver con lo que he dicho antes. Ahora, en muchas ocasiones, se llega a una propuesta, se aprueba, se sigue con ella y claro, el día que hay que ponerla en práctica pues es el día que vendrían los problemas. Por tanto, desde mi punto de vista, desconsideración radical de los problemas ferroviarios. Sin embargo, por decir todo, en la propuesta que está manejando el Ayuntamiento y que veremos a qué término llega la negociación con Adif, este problema se considera bien. Se considera bien porque lo que es mínimo imprescindible se considera, que son dos vías de ancho internacional para la alta velocidad y una vía de ancho ibérico para el ferrocarril de cercanías. Y llegan a considerarlo tan positivamente que incluso en un punto crítico que tiene esa posibilidad, que es el de el paso por el puente de Esgueva, dicen que habrá que reforzar ese paso poniendo un corredor desde unos metros antes, casi 250 metros, creo recordar, que ya se corta esa vía hasta un tanto después donde se pueden recuperar otra vez las tres vías. Por tanto, esta sí que es una forma correcta de abordar el tema del ferrocarril como posibilidad de desplazamiento que en estos tiempos que corren, al menos en el campo en el que nosotros habitualmente nos movemos, medio ambiente, pensamiento progresista, por la mano de alguna forma, siempre ha sido una demanda importante. Estaba bien resuelto, sin embargo, el problema de mercancías porque las mercancías iban a su estación propia. Bien, tenía otro problema y ese otro problema es un problema cultural pero con incidencia en la política de primer orden. ¿Cómo se concebía esta operación? Pues esta operación se concebía de la forma siguiente, a pagar con plusvalías. Es cierto que ha habido algún intento de decir, bueno, que las plusvalías disminuyan y que paguen algo más los ministerios. Dinero público. Dinero público. De una administración u otra, pero dinero público. Que desde mi punto de vista estaba mal empleado antes y ahora si no se hace pues estará bien empleado porque será mucho más barato y cubrirá los mínimos imprescindibles que debe cubrir esta operación. Claro, lo podemos decir con cierto sarcasmo, si queremos, ¿no? Si se hubiese empezado la operación de soterramiento, pues igual teníamos que estar ahí viendo a ver si sube, a ver si sube el precio del suelo, a ver si sube el precio de la vivienda para que no me quede empantanado con esto. Fíjate que papelón el nuestro diciendo a ver si sube el precio de los solares, la posibilidad, por tanto, de obtención de plusvalías y por tanto la negación, o perdón, dificultar la posibilidad de obtención de vivienda, que es la consecuencia de las plusvalías elevadas, como opción política o político-cultural de la izquierda. Bueno, yo creo que eso es obvio que no es razonable. Y claro, por mirar solo una parte de la película, el plan Rogers, nos olvidamos de la otra parte de la película, que era este, ¿no? Además, quienes han gestionado esta operación lo han hecho desde el punto de vista de una imprudencia muy elevada, ¿no? Básicamente los que más tiempo han gestionado, ¿no? No podemos olvidar que el consejero delegado siempre ha sido un alto cargo del Ministerio de Fomento y de quien gobernase en ese momento. Por tanto, al principio de la operación, el Partido Popular, durante ocho años de la operación, el Partido Socialista, que ha pasado un poco por aquí de puntilla siempre, pero que ha tenido también responsables en esta operación, ha tenido también el consejero delegado y últimamente otra vez el Partido Popular, en la Junta de Castilla y León, siempre el consejero de Fomento ha sido del Partido Popular y en el caso concreto del Ayuntamiento, pues hasta hace dos años, era el señor León de la Riva que a la imprudencia con la que actuaba la sociedad, pidiendo créditos en un momento en el que los precios del suelo bajaban espectacularmente, nosotros dimos las cifras de TINSA, pero bueno, no hay más que ver. Recientemente en la página web de la Sociedad Valladolid y Alta Velocidad han publicado las memorias del año 2014 y 2015, todavía estamos en la del 2015, pero ahí vienen analizados la bajada de los precios de los solares y ya decían las propias memorias que era inviable totalmente la operación. Por tanto, hay que decir que los gestores han actuado con una imprudencia manifiesta. Había también problemas urbanísticos en el diseño de la operación, nosotros coincidimos en Ecologistas en Acción y yo personalmente también con un PowerPoint que realizó el Ayuntamiento cuando empezó el proceso de revisión del Plan General de Organización Urbana, la Concejalía de Urbanismo, realizó un PowerPoint donde decía los elementos negativos que tenía el Plan Rogers y básicamente Ecologistas en Acción estamos de acuerdo y yo personalmente también estoy de acuerdo con eso. Pero claro, en los intentos que ha tenido el Ayuntamiento de Valladolid por hacer viable una operación que se sabía desde mi punto de vista que era totalmente inviable, pues ha habido momentos en los que se comía este diagnóstico suyo sobre el Plan Rogers en aras o con la voluntad, seguramente que buena, de intentar sacar adelante la operación de soterramiento, pero se lo comía literalmente. Los problemas urbanísticos son varios, uno es el diseño horrible del barrio de Argales, eso es un diseño absolutamente imposible, era un barrio que seguía volcado en las vías ferroviarias, que allí ya estaban emergiendo del soterramiento o empezando a soterrarse, depende de qué dirección consistiese, y el otro problema que tenía es que es un barrio al día de hoy dividido por el paso elevado de Daniel del Olmo, absolutamente increíble, que con el suelo que hay en Valladolid pues hubiese que construir allí un barrio nuevo, es decir, se construía porque había que obtener pulvalías y básicamente por ese asunto, pero es un plan que tiene muy difícil defensa, yo creo que Diego González La Sala lo ha mostrado en público en varias ocasiones y basta con que entendamos eso, ¿no? También el propio cogollo de la operación ferroviaria al que se daba alrededor de la estación que luego iría a Soterrada, pues era un cogollo básicamente planteado para la obtención de pulvalías, ya había pocas consideraciones urbanísticas y el propio powerpoint del ayuntamiento así lo decía. Ya he dicho antes que cuando se hizo en octubre aquella propuesta que se llamó propuesta pacífica para avanzar en el soterramiento, pues estas cosas se plantearon muy mal porque más o menos se reaccionó de esta forma, muy mal desde mi punto de vista, no es posible hacer el soterramiento, bueno, perdón, no es posible no, entonces se decía hay dificultades para hacer el soterramiento pero vamos a hacerlo vendiendo y con las pulvalías que obtengamos y haremos dos cosas, el soterramiento, pero como el soterramiento va a tardar tres o cuatro años, haremos previamente la construcción provisional, se decía, de permeabilidad que la ciudad ya no puede, ya no puede esperar y por tanto había un problema también de fondo de todo eso que era el de la viabilidad financiera de la operación. La operación era totalmente inviable sobre todo desde el momento en el que los precios de los solares cayeron espectacularmente y yo creo que en la sociedad vallaliza alta velocidad eran conscientes de eso, tan conscientes eran que desde el año 2015, como dice la memoria que acaban de publicar, pues ya estaban tramando planes para ver cómo reconvertían esa operación, pero en ocasiones, como dice el alcalde, en vez de hacer manifiestos esos planes con cierto orden, etc., pues como dice él, se daba patadas hacia adelante, no se puede entender de otra forma la expresión que ahora utiliza, no quiero dar otra patada hacia adelante, pues será lógicamente que ha dado muchos. Vistas y las cosas que hay que pensar en el futuro, pues yo creo que lo que hay que pensar en el futuro es que la construcción de permeabilidad debe ser una labor social de primer orden para esta ciudad, y hay que llamar a todo el que tenga algo que decir y hay que escuchar a todo el que tenga algo que decir. Desconozco, conozco la propuesta primera, los primeros esbozos que ha hecho el ayuntamiento, pero desconozco, como ciudadano de la calle, digamos, cuáles son los términos de la discusión exacta que se va a tener con Adif, básicamente, ahora ya Renfe aquí pinta poco, sobre cómo reconvertir la sociedad en un futuro inmediato, pero no hay que ser un lince para entender que el orden que salga de ese acuerdo será el primer dinero que se saque de la venta de los terrenos en su día, se destinará a pagar las deudas que hoy en día tiene la sociedad Valladolid alta velocidad. El segundo dinero, a la par con el primero, se destinará a completar las instalaciones ferroviarias que están pendientes que son muy importantes todavía, son importantes todavía y que tienen un coste, aunque ahí existe un compromiso de Adif de que va a poner una parte importante de la cantidad. El convenio primitivo, no sé cómo quedará el nuevo, decía que sólo si se desbordaba esa cantidad el ayuntamiento pondría algo. Y, finalmente, si es que queda algo, esto dependerá básicamente de cómo esté el mercado del suelo, en el momento en que se aborde la venta de los terrenos y se cumplan los compromisos con las entidades financieras y, si lo que queda, pues se pondrá al servicio de la operación de integración. De los esbozos que ha presentado el ayuntamiento, a mí me suenan razonables la inmensa mayoría de ellos. Es decir, cuando en ese grupo de trabajo que creamos con otras organizaciones nos pusimos a estudiar este asunto, pues nos salía prácticamente a casi todos los lugares donde hay que o construir nueva permeabilidad o mejorar la permeabilidad existente. Por tanto, eso nos suena básicamente bien. Nos suena también bien de esa propuesta una idea que aparece recogida y de la que se ha hablado poco pero que es muy importante que es la de acotar al máximo posible que permita la seguridad los metros que utiliza Renfe para cubrir el paso de las vías por nuestra ciudad. Hay zonas en las que va muy ajustada que es lo que tendría que hacer a lo largo de todo el recorrido y hay zonas donde, bueno, esto suele pasar mucho cuando los organismos tienen la facultad de expropiación muy amplia donde la sobra terreno por los dos lados. Y en ese sentido la propuesta que ha presentado actualmente el ayuntamiento también nos parece positivo porque cuanto más acotes el lugar destinado al paso de los convoys por la ciudad menos problemas tendrás para hacer una permeabilidad razonable. Esas dos son las cosas que mejor nos suenan y el diseño general de la operación. Pero bueno, hay también alguna diferencia por poner un ejemplo pensamos que el paso de pajarillos de la circular es un paso que no cumple los mínimos es decir, a la misma altura que el de Pilarica o incluso peor. Yo tendría algunas dudas para decir cuál de los dos es peor a la misma altura que el de Pilarica que se va a cambiar sustancialmente con la nueva permeabilidad en la plaza de Rafael Cano. Entonces, esa sí que me parece o nos parece a todos los que trabajamos y me parece a mí también personalmente una buena solución y creemos que el paso de pajarillos que tiene una carga peatonal muy importante se debe modificar sustancialmente más sustancialmente que la previsión que viene quiero recordar que es de 600.000 euros 600.000 euros dan para hacer cosas pero no me preocupa tanto la cantidad como que se sigue dejando un túnel en L prácticamente que es el túnel que digamos la gente que se dedica al urbanismo y la gente que tiene problemas de seguridad dice que es el peor que lo mejor de un túnel es que veas la salida desde el momento en el que entras en él por problemas de seguridad entonces creemos que ahí hay que afinar muchísimo bueno lo decimos un poco igual todavía como globosonda pero no estaría nada de más estudiar el paso de vehículos de la plaza circular hacia pajarillos tiene cuatro carriles dos de entrada y dos de salida y una acera que no es acera hoy en día es una especie de petril de protección pero que ocupa ochenta centímetros dejando ese en tres carriles igual se puede hacer la permeabilidad peatonal por allí y yo no desdeñaría esa solución que además de barata seguro que es más viable que una intervención en el conjunto del túnel por tanto eso también nos parece que hay que hay que estudiarlo y hay que formularlo mejor nos parece bien la idea también de construir un túnel por lo que era la calle hípica hacia la ciudad de la comunicación pues porque va a una rotonda que coloca el paseo Farnesio y que coloca el barrio de las delicias casi de manera recta nos parece muy bien eso y yo no sé esto hay que debatirlo socialmente pero seguramente que si se hace ese igual hay más posibilidades de eliminar el paso el paso elevado del arco de ladrillo sin necesidad de hacer nada para vehículos en esa zona con lo cual también ahorraríamos una parte importante en definitiva que sí que tenemos cosas tenemos cosas dibujadas incluso en ese grupo de trabajo por poner un ejemplo también el paso de la calle hípica en la medida en que afecta a vehículos obligaría inevitablemente a cambiar la rotonda de delante del corte inglés para que tuviese una mayor capacidad de acogida de la que tiene en la actualidad es decir que sí que hay estudios pero bueno yo creo que lo fundamental es que hagamos una llamada a que esto perdón a que el acuerdo con Adif y con el Ministerio de Fomento desbroce los grandes condicionantes de la operación sobre todo los condicionantes financieros pero que no cierre tanto de tal forma que cierre la posibilidad de que esta ciudad se ponga en serio a trabajar sobre permeabilidad durante un periodo de tiempo razonable eso es lo que lo que queremos como movimiento social ecologista de la nación y lo que yo también defiendo aquí quiero participar con el resto de la ciudad en la construcción de una permeabilidad razonable y en la jerarquización en el orden de cómo hay que construir esa permeabilidad nos vale como punto de entrada el documento del ayuntamiento pero queremos participar porque el diablo está en los detalles casi siempre Eduard Saiz el gran escritor palestino fallecido escribió un artículo que se me marcó y ahí tiene ya más de 15 años más de 20 años seguramente el artículo ya soy muy viejo que se llamaba la disciplina del detalle y él se ponía nerviosísimo con sus compañeros palestinos decía joder van a las mesas de negociación con Israel Israel sabe hasta dónde está la última gota de agua y nosotros vamos prácticamente con las manos en los bolsillos y decía la disciplina del detalle es lo que forja también una alternativa en este caso concreto una alternativa de integración una alternativa de movilidad a la espera de que esto se pueda discutir pues no hay más que esperar y lo discutiremos cuando nos llamen si es que nos llaman espero que sí y lo discutiremos con la mejor de las voluntades pero sí que me preocupa una cosa me preocupa una cosa se ha reabierto un debate que yo creo que tiene poco sentido el debate es sobre esto es definitivo es provisional bueno yo creo que en la vida definitiva no hay nada y cualquier ayuntamiento puede hacer lo que quiera hasta la como elemento declarativo si se le ocurre a un alcalde futuro que hay que empedrar el río y los ciudadanos le votan y están dispuestos a pagarlo con sus impuestos pues que lo empedre pero eso no es el problema es decir manifestado como una declaración de ese tipo no hay ningún problema ahora manifestado como construyamos permeabilidad provisional y dejemos para más adelante para cuando sea posible estas son expresiones que se oyen en estos últimos días el debate sobre el soterramiento yo creo que tiene poco sentido el alcalde llegó a decir o por lo menos yo lo he oído en una emisora que le preguntaron sobre la compatibilidad entre las actuaciones de integración y el soterramiento futuro y dijo creo que es compatible pero si no es compatible se tira y ya está no es decir venimos de donde venimos y decimos lo que decimos y en este aspecto como movimiento ecologista sí que estamos un poco cansados de que la gente lloremos en casa en el sofá viendo el oso del ártico que tiene problemas para volver a su hábitat natural porque hay deshielo y luego cuando estemos en nuestra ciudad construyendo actuaciones que obviamente tienen que ver con eso pues digamos cosas como esta no esto es una medida provisional esto ya vendrá otro que lo hará se lo ha ido a la patronal se lo ha ido a la federación de asociaciones de vecinos con buena voluntad se lo ha ido a las dos federaciones de asociaciones de vecinos yo creo que el único debate que acabe aquí en primera instancia es el cultural y en segunda instancia el técnico en la reunión que tuvimos otro día con el ayuntamiento yo fui como representante de ecologistas de nación y lo único que pedí cotas cotas de a dónde se van a a qué cotas se van a hacer la construcción de la permeabilidad para ver qué grado de compatibilidad tiene eso con un futuro soterramiento porque vamos ya sería la leche que después de lo que ha pasado en esta ciudad ahora digamos que esto que hacemos también es provisional no construyamos bien esto que no es la solución óptima ya lo sé desde el punto de vista urbanístico seguramente es mejor el boulevard que hacía el plan Roger seguramente es mejor pero desde el conjunto de puntos de vista ya no pensaría igual por poner un ejemplo que nadie ha llamado ni hacer sus grandes números el punto de vista ambiental un túnel tiene un volumen el volumen es el volumen de un cilindro por tanto pi por r al cuadrado por la altura el r en el mejor de los casos sería bueno en el mejor de los casos desde el punto de vista ambiental sería de 10 metros porque el túnel es de 20 metros de diámetro la altura en este caso concreto del cilindro sería en el caso del soterramiento del plan Rogers 5.600 metros la altura en el caso que se ha barajado también en ocasiones del túnel de todo el término municipal por utilizar una expresión que que puso encima de la mesa la federación de asociedores de vecinos sería de 8,7 creo recordar es decir de 8.700 metros y no tenemos que hacer la multiplicación del pi por 100 pi 3.14 por 100 por 5.600 o por 8.700 y sale el volumen de metros cúbicos que habría que desplazar para construir ese túnel y a partir de esa operación empezados a colocar cemento el cemento que hay que colocar para ese túnel y luego algún día nos llevamos las manos a la cabeza cuando decimos el cambio climático está ya a la vuelta de la esquina y lo que hay que hacer es abordarlo en serio yo creo que esto es un problema cultural todavía de primer orden en nuestro país y es un problema también medioambiental de primer orden y por tanto yo creo que un análisis consecuente que ponga el foco en todos los elementos pues debe ser la construcción buena de esa permeabilidad lógicamente sobre el futuro no hay nada que decir incluso las decisiones más alocadas desde mi punto de vista pues tienen cabida han tenido cabida en muchas ciudades bueno por tanto pues estamos curados de espanto pero lo que hay que hacer es que además de estar curados de espanto pongamos manos a la obra a construir buena integración para que los ciudadanos dejen de pasar por los pasos que actualmente pasan claro el cálculo es bastante sencillo si hace 20 años hubiésemos iniciado una operación de este tipo cómo estaría hoy en día la permeabilidad cómo estarían hoy en día los bordes y cómo estaría nuestra cultura de no a las plusvalías como elemento de financiación de este tipo de operaciones sería bastante curioso y ya para acabar decir simplemente que en algunos casos nos han dicho y creo que somos sensibles a ellos sobre el debate de la marginación social ojalá el debate de la marginación social se acabase con la construcción de un bulevar a lo largo del ferrocarril eso tiene alguna influencia seguramente no muy elevada también seguramente pero el debate de la marginación social lo que implica son políticas sociales que hay que desarrollar desde el sector público y claro como dice Paco Segura el responsable en ecologistas de acción de las infraestructuras en este país nos hemos acostumbrado a ser de los primeros de Europa y del mundo en algunas infraestructuras que no se utilizan prácticamente o que no se utilizan al mismo nivel que el que se utilizan en los países con los que tenemos que competir pero nos hemos acostumbrado también a estar a la cola en asuntos como dependencia como educación menos como sanidad menos pero que están empezando a deteriorarse sustancialmente muchas gracias muchas gracias damos la palabra Manuel Sarabia concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación una invitación que se hizo si no recuerdo mal por ahí está Rocío en enero es decir la situación era un poco diferente era bastante diferente en aquel momento pero yo creo que bienvenido ahora este debate a ver si lo resumo bastante y a ver si consigo decir algunas cosas que queden claras el planteamiento que se ha hecho lo hemos dicho ya más veces en toda esta operación que la del plan Rogers la del soterramiento como la queramos llamar integración del ferrocarril en la ciudad tenía una peculiaridad y era que se integraban cuatro proyectos distintos en una sola operación que era traer el tren de alta velocidad y que saliese hacia arriba eso es una cosa es un objetivo que tenían construir unos nuevos talleres ese era otro objetivo hacer un bypass de mercancías y una estación de mercancías sacando las mercancías del centro de la ciudad tercer objetivo y el cuarto el soterramiento y la nueva estación de viajeros etcétera son cuatro proyectos que se integraban en uno yo creo que si no se ve que son cuatro cosas distintas es un poco complicado entenderlo porque al final realmente es una operación que es a mí me parece que es difícil de entender de qué estamos hablando porque se está hablando de todo a la vez se hizo como bien ha explicado yo creo que Javier lo ha explicado muy bien se hizo partiendo de la base de que es de un momento muy peculiar en 2002 y 2003 en 2002 un convenio en 2003 se fundó se constituyó la sociedad Valladolid Alta Velocidad 2002 y 2003 es decir son las fechas en las que estaba más álgido el planteamiento urbanístico de que con los suelos se podía hacer todo con la venta de suelos entonces aquí había unas cuantas hectáreas que podían salir tanto en la zona de talleres como en la zona de Argales como en la zona de Ariza los tres barrios que luego están diseñados y se dijo pues aprovechamos esas hectáreas las plusvalías que se pueden sacar de ahí y pagamos todo y además nos sobra dinero entonces y así es como se hizo el plan Rogers es un plan constituido para hacer esas cuatro operaciones y financiar las cuatro operaciones con ese dinero había algo más el ministerio ponía luego 144 millones la junta también ponía una cantidad pequeña pero básicamente lo fundamental era eso eran 1.085 millones en lo que figuraba en el plan Rogers porque figura el plan Rogers es el plan vigente es de 2010 y entonces con eso se pagaba todo había un problema y es que para empezar a funcionar había que pedir un crédito pero no pasaba nada en aquel momento los créditos se fueron encadenando cada vez eran más más grandes y cada vez los intereses iban pasando de un crédito al siguiente iba engordando todo hasta el momento el último el que se firmó ya en enero de 2011 es decir ya metidos totalmente en la crisis pues constituían 400 millones el crédito que es el del lío el que tenemos ahora bueno créditos encadenados y en segundo lugar también se encadenaban se encadenaban las obras mientras no limpiases de vías y de naves y de todo lo que y se limpiase también que ese es otro problema el de la contaminación de los suelos etcétera pero digo mientras no se limpiase los suelos por ejemplo de los talleres actuales no se podía poner en juego esos suelos de ahí mientras no se hiciese el bypass no se podía quitar las mercancías del centro no se podía y no se puede entonces por lo tanto primero había que hacer el bypass primero había que hacer los nuevos talleres primero había que hacer todo y al final a la cola de todo iba la operación de soterramiento es decir créditos encadenados obras y actuaciones encadenadas también en la cual el soterramiento quedaba al final se empezó se puso en marcha y al principio después de muchas vueltas la verdad es que lo recordamos ahora no sé si se acuerdan un concurso que hubo que ganó Ricardo Bofil era un concurso con muchísima difusión se presentó muchísima gente lo gana Ricardo Bofil viene Bofil el alcalde de entonces lo presenta se da en las fotos y luego eso desapareció se anuló no se hizo nada y se sacó otro concurso o sea al principio la verdad es que un estudio que hacía también una empresa vasca para estudiar las distintas posibilidades al principio en los primeros 2000 en 2001 creo que era en 2000-2001 se hizo un estudio para ver si era mejor soterramiento integración de superficie sacar el tren fuera el tren elevado todo y desapareció al final dijeron soterramiento pero no hubo un contraste yo no lo he visto ese documento no existe es decir que al principio había tiempo no pasaba nada y todo se iba a pagar iba a sobrar el dinero y se podía hacer ¿qué sucedió? pues lo que ya sabemos se empezó a construir el bypass y el ministerio cerró el grifo y está ahí a medio hacer están las pilas construidas pero no está hecho el bypass hay un poco bueno hay bastante pero digo está sin acabar se empezaron a hacer los talleres y los talleres que están todavía como sabemos no se ha hecho todavía el traslado de los talleres pero la playa de vías que hay delante la estación de mercancías etcétera eso no se ha hecho las fechas se iban retrasando progresivamente lógicamente entonces todo se iba retrasando todo no lo que no se retrasaba era los intereses bancarios entonces eso seguían de tal manera que el 31 de diciembre de de 2015 que era cuando vencía el 1 de enero había que hacer ya la primera devolución del dinero que se había prestado ya superaban los 100 millones de los 400 100 y ahora son ciento y pico 120 así millones eran de intereses nada más con lo cual claro eso seguía y seguía y seguía y sigue porque hay que decir también que en estos momentos está vivo es decir el 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 anuncio que ha hecho el ministerio de fomento de que se hace cargo de la deuda se hará cargo de la deuda si llegamos a un pacto pero si no llegamos al pacto ahora la deuda está ahí lo digo también por saber dónde nos encontramos bueno cuando llegó el nuevo equipo de gobierno en junio de 2015 inmediatamente nos pusimos en contacto con la sociedad y con Adif en principio Adif ¿por qué Adif? Adif es el socio mayoritario digamos es la sociedad son cuatro miembros que son la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid al 25% cada uno y luego Adif y Renfe Adif y Renfe han ido cambiando entre ellos porque luego Adif se divide en varias sociedades Renfe es Renfe alta velocidad y Renfe operaciones etcétera pero al final queda Adif 37 y medio Renfe 12 y medio por tanto realmente el propietario mayoritario de la sociedad es Adif y Adif es quien manda claramente vamos bueno entonces nos pusimos en contacto estuvimos intentando al principio ver lo que había porque si me gusta decir una cosa y lo quiero decir una vez más lo digo mil veces pero como es tan fácil decir lo contrario pues pues nos suelen decir lo contrario nosotros toda la información que tenemos toda incluso yo creo que en exceso por ejemplo ahora estamos hemos expuesto hace unos días unos croquis unos croquis de trabajo que eso tiene es arriesgadísimo digo porque expones eso y como como negocias luego si ya has hecho públicos los croquis luego si esto se reduce es complicado pero hasta eso no es la primera vez exponemos borradores y croquis hemos creado una comisión de seguimiento de la operación la convocamos muchísimas veces es una pesadilla se lo digo por lo menos para mi es una pesadilla esa comisión pero la convocamos y damos toda la información y el otro día lo digo por decir las cosas como son el otro día volvió a salir otra vez el Partido Popular que van tres miembros el señor Enríquez Martín de Bermejo y Borja García Carvajal otras veces en lugar de en García Carvajal iba Mercedes Cantar a Piedra bueno entonces el otro día pues lo volvieron a decir y les volví a decir que tienen a su disposición absolutamente todo lo que tenemos allí está en una mesa y en unos archivos y que fuesen después de un rifirrafe pues fue el señor Martín de Bermejo a las a las oficinas de urbanismo y estuvo con la la técnico encargada de de este tema que le había dicho yo que les diese toda la información que quisiesen y que pidió el señor Martín de Bermejo estuvo un ratito y pidió un papel se lo dimos y se fue entonces que no nos diga que no tiene información que lo trabajen allí lo tienen en la mesa que vayan y estén todo el tiempo que quieran o sea lo digo porque es exactamente así para el señor Martín de Bermejo y para quien quiera hombre para quien quiera un poco ordenado que podamos trabajar bueno la información debate quiero recordar también la propuesta que se hizo de consulta la propuesta de consulta pública sobre las distintas opciones lo llevamos en el programa y lo intentamos y lo intentamos y salió mal salió mal porque había que hacerlo yo entendía me parecía que era lo razonable que el 30 de septiembre que acababa el plazo que habían dado los bancos a partir del cual iba a ser el juicio final porque ya iba había que devolverlo al día siguiente se ponía en marcha 30 de septiembre del año pasado estamos todavía en ese proceso porque evidentemente el 30 de septiembre no se pagó y ahí estamos pero digo había que hacerlo antes y realmente o no lo planteé bien seguramente no lo planteé vamos de hecho no lo planteé bien pero no hubo apoyo ni el mínimo apoyo para llevarlo a cabo pero lo sorprendente a mí me resulta sorprendente es que en el momento en que en julio del año pasado se dijo que no podíamos plantear la consulta por las fechas etcétera etcétera pues nadie más la ha pedido ¿qué pasaba? ya no hace falta la consulta ya no hay que saber lo que opina la población solamente era en ese momento ¿por qué no se ha vuelto a pedir la consulta? no la ha pedido nadie entonces ¿por qué no se ha pedido? realmente interesa saber lo que se quiere o cuando se ha dicho que bueno entonces seguíamos con la opción de subterramiento ya estaba ya no hacía falta la consulta me da la impresión de que es esto último bueno efectivamente había una posibilidad había una posibilidad que podríamos decir que yo creo que es lo que se ha venido haciendo lo ha dicho también antes Javier Gutiérrez que es la de la patada hacia adelante como dice gráficamente el alcalde una patada negociar con los bancos para que se siguiesen incrementando los intereses más y más tiempo se empujase toda la operación hacia adelante no cambiaba nada no se se hacía lo que se pudiese nada más es decir del subterramiento nada se seguía haciendo pues a ver si se hacía el bypass o lo que fuese y seguía corriendo todo hacia adelante y el que venga detrás que arree el que viniese detrás el que se hiciese cargo en algún momento explotaría y ya pero se podía seguir negociando de esa manera a nosotros nos pareció que no era posible que no tenía sentido hacer eso y que era no atender las responsabilidades públicas que tenemos y en octubre del pasado año surgió o emergió la famosa Comfort Letter la Comfort Letter es un compromiso que lo digo porque ha tenido un papel central de hace dos de hace dos de 2015 sí 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 perdón que tenía era un compromiso que firmó el anterior alcalde por el cual comprometía el presupuesto municipal para hacerse cargo de la parte que correspondía de la deuda de 100 millones ese compromiso lo firmaron con distintas salvedades las cuatro administraciones por lo que yo sé la que mejor lo firmó es la Junta la Junta lo aprobó en Consejo de Gobierno y está es una Comfort Letter completamente vigente en Adif y Renfe no estaban los presupuestos generales y hay quien dice que no era totalmente vigente pero vamos aunque ellos dicen que sí que vale y nosotros nos encontramos con que primero era ilegal y por eso probablemente por eso no se firmó no se firmó con todos los con toda la tramitación legal para poderlo haberlo hecho porque se incrementaba se excedía la deuda municipal en estos momentos no se puede tampoco incorporar porque se excede el techo de gasto y porque además tal y como simplemente asumir los intereses en opinión con un informe del interventor municipal si se asumen los intereses es como asumir pasaría a formar parte de la deuda municipal los 100 millones con lo cual es un auténtico desbarajuste para el funcionamiento municipal de hecho donde primero afectaría es en las competencias que no son propias del ayuntamiento es decir en las competencias sociales las competencias sociales no son del ayuntamiento son de la junta y es donde primero habría que ir recortando para el funcionamiento municipal y eso lo hemos dicho desde el primer momento y sigue estando vigente desde ese momento y es un tema crítico que ha sido capital ¿por qué hemos mantenido la propuesta de soterramiento tal y como estaba el plan Rogers ¿por qué lo hemos mantenido? por una razón lo hemos dicho innumerables veces que es porque había y hay un consenso social es decir el plan Rogers se aprobó a finales de 2010 con todos los votos a favor y una abstención de Izquierda Unida todos los demás 28 votos a favor y una abstención y se ha venido hablando de él como el gran bueno se hablaba con un exceso yo creo absoluto de decir la ciudad antes y después bueno es un proyecto más la ciudad no es antes y después por grande que sea el proyecto pues es un proyecto más y ya está importante pero no hay la ciudad es la misma antes y después con cambios que tienen que ver que afectan a la movilidad que afectan a la permeabilidad pero como ha dicho también antes Javier que estoy totalmente de acuerdo hay barrios que están en el mismo lado a un lado del ferrocarril y que tienen no son barrios precisamente que tengan mejores condiciones sociales que otros de los que están a este lado del ferrocarril no es el ferrocarril el que marca el que traza la raya de las diferencias sociales es uno de los elementos pero no el único y no es ni absolutamente necesario para que esas diferencias se den bien entonces el ayuntamiento planteó además estaba así en los programas electorales efectivamente el mantener el sotramiento por compromiso con la palabra dada por compromiso con lo que se había planteado y lo que se había dicho que se iba a hacer y entonces eso es lo que desde el primer momento hemos intentado llevar a cabo y lo hemos intentado llevar a cabo hasta el 27 de diciembre hasta el mes de enero de este año ahora lo explico lo hemos intentado llevar a cabo porque era lo que estaba proyectado programado ya digo y comprometido tan es así que en principio hemos ido primero haciendo una propuesta para testar la posibilidad de venta de una pequeña unidad de actuación que se frustró se hizo desde el ayuntamiento una pequeña para poderla sacar a la venta se frustró porque ha sido todo un proceso bastante duro digo de negociación y de trabajo con Adif con Renfe Renfe también que antes Javier ha dicho que ya no está presente está presente está muy presente Renfe pero digo con ellos y con la Junta de Castilla y León y el ayuntamiento entonces ya digo en principio se intentó eso luego más adelante se intentó hacer un plan de viabilidad plan de viabilidad para llevar a cabo el soterramiento y en ese plan de viabilidad lo que se planteaba era diseñar una unidad una pieza que tuviese el valor de esos 400 millones y que se pudiese vender para así liquidar la deuda o sea la deuda es una espada de Damocles que tenemos ahí y había que liquidarla cuando ya fuimos con esa propuesta para el 27 de diciembre del pasado año al consejo de administración de Valladolid a alta velocidad es cuando el nuevo presidente de Adif hay que recordar que hubo cambio de ministro y cambio de presidencia en Renfe y en Adif el nuevo presidente de Adif que nunca había venido vino al consejo de administración y dijo que o asumíamos explícitamente los 100 millones es decir la deuda la parte el 25% de la deuda global o lo asumíamos explícitamente con lo cual entraba en el presupuesto municipal o si no íbamos a concurso de acreedores y lo dijo así de claro y efectivamente como no lo podíamos asumir pues entramos se propuso se convocó una junta general para febrero de este año 16 de febrero en la cual el proyecto la propuesta era ir a concurso de acreedores entonces estuvimos durante el mes de enero volvimos a ir a Madrid estuvimos con el presidente de Renfe y el de Adif hubo varias reuniones para intentar salvar aquella propuesta y ya hubo una reunión en la cual quedó absolutamente nítido que eso no iba a ser posible en ese momento es cuando vimos que íbamos al concurso de acreedores y para lo que estuvimos trabajando era para salvar la situación del ayuntamiento porque claro Adif desde el primer momento quiere y lo ha dicho explícitamente quiere que el túnel del Pinar sea considerado como obra municipal es decir pero no solamente la urbanización en superficie sino el túnel mismo como obra municipal con lo cual son 90 millones que se pretendía que fuesen que el ayuntamiento se hiciese cargo de ellos y por lo tanto para ese quiero decir que no iba a ser pacífico realmente el concurso de acreedores porque nosotros decimos si el túnel es del ayuntamiento cobramos peaje cada tren que pase o algo parecido no se puede plantear así pero están absolutamente ya digo incluso trajeron informes jurídicos diciendo que eso era obra municipal bueno en esa situación viene el presidente de Adif con una serie de altos cargos al ayuntamiento y propone en el mes de febrero no recuerdo el día propone una actuación diferente dice el ministerio de fomento se hace cargo de los 400 millones de deuda liquida toda la deuda con los bancos los bancos desaparecen del mapa se mantiene la sociedad Valladolid alta velocidad ahora explico porque yo creo que lo que ha comentado Javier creo que no es exactamente así si lo he entendido bien lo que ha dicho se mantiene la sociedad Valladolid alta velocidad y proponemos una serie de actuaciones tanto las que están pendientes de Adif del Bypass estación de mercancías etcétera actuaciones pendientes todavía de Renfe actuaciones de la Junta de Castilla y León es la estación de autobuses nada más es lo que tiene en esta historia y una actuación del ayuntamiento y daba dos opciones dice asumimos la deuda la estación de viajeros se mantiene en superficie sin discusión o sea dice forma parte de la propuesta que hacía y hay dos opciones un soterramiento parcial que cuando se planteó se rechazó por todo el mundo porque tanto la entrada y además un soterramiento parcial que empezaba una vez pasada la esgueva es decir pasada la esgueva empieza la rampa de bajada antes de llegar a la estación tiene que empezar la rampa de subida queda un soterramiento pequeñísimo es un poco disparatado y o y además que ese soterramiento si se hace la carga el coste de ese soterramiento lo asume el ayuntamiento exclusivamente y todo lo demás se asume por la sociedad es lo que dijo es el planteamiento que hacía o se hace una integración en superficie y todas las obras se asumen por la sociedad ¿qué quiere decir? quiere decir que primero fomento se hace cargo de los 400 millones de deuda si llegamos a un pacto en este sentido que estoy diciendo un pacto que tiene que estar el 6 de abril próximo con lo cual tiene que ir al pleno del 4 de abril al pleno municipal y al consejo de gobierno de la junta del 31 de marzo o sea empezamos las fechas hacia atrás quiero recordar que estamos a día 20 21 ahora cuento la situación bueno y entonces ese es el planteamiento si llegamos a un pacto se asumen la deuda en los primeros días de abril y nos quitamos los bancos del medio y a partir de ahí el pacto consiste en que si se va a la opción como es lo que hemos entendido que era la razonable digo si se va a la opción de integración en superficie son 356 me parece millones en lo que está evaluado y eso se asume por los cuatro socios con la parte que queda pendiente de lo que iba a poner fomento que creo que son treinta y tantos millones lo que queda pendiente lo que queda pendiente también de la junta y el resto dividido en función de los accionistas 25% del ayuntamiento 25% de la junta etcétera de tal manera que durante unos cuantos años siete u ocho años depende de como quede está sin cerrar nos toca ir poniendo dinero a todos los socios y luego según se vayan vendiendo los suelos según se vayan vendiendo los suelos que se van ya digo los de los talleres ariz etcétera según se vayan vendiendo se va resarciendo lo que se ha ido poniendo en primer lugar efectivamente los 400 millones de adifirrenfe y luego a partes proporcionales a partir de ahí pero las aportaciones se hacen no con la venta de suelos se hacen con los presupuestos de cada una de las administraciones de tal manera que en principio al ayuntamiento de Valladolid le tocaría aportar en torno a 73 millones según como quede ya digo que esto está sin cerrar pero y las obras que se estiman el coste de las obras que se estiman de permeabilización son en torno a los 78 millones en este momento no es que nosotros paguemos esas obras es que son aportaciones a la sociedad y la sociedad hace esas obras el bypass se completa la estación de mercancía se hace lo que queda en los talleres la limpieza todo eso se hace con cargo a la sociedad de manera que son aportaciones por tanto durante los primeros años empezando por este el 2017 y acabando en 2022 o 23 según como quede se haría toda la operación de permeabilización se vendan o no se vendan suelos eso es lo que está previsto dentro del esquema que está previsto de pacto es así como se funcionaría entonces en esta situación cuáles eran las opciones que teníamos teníamos o bien esto que acabo de comentar o bien ir al concurso de acreedores con lo cual está en riesgo hasta el traslado de los talleres si se va a concurso de acreedores el juez encargado del concurso lo primero que hace es hacerse cargo de toda la situación a partir de ahí podía seguirse podía no seguirse podía ser cualquier cosa y eso dependería de lo que determinase el juez y por tanto a nosotros nos parecía que un concurso de acreedores en el cual no se pactase previamente porque no tenía el aspecto de ser como digo pacífico puede ser terrible incluso desde luego para los intereses municipales y en general para los intereses públicos entendemos y por eso es por la decisión que hemos tomado hemos tomado esa decisión porque creemos que es lo que teníamos que hacer en ese momento la opción de soterramiento no existía cuando desde desde fomento nos habían dicho que era que no estaban dispuestos a asumir la propuesta que habíamos hecho entonces es posible ahora o no es posible llegar a ese pacto de accionistas porque esta es la otra hemos tenido varias reuniones en Madrid la última ha sido el miércoles pasado hay el borrador del pacto estamos discutiendo estos números estamos llevando los croquis antes dijo Javier lo de los detalles estamos trabajando cuando se hizo el convenio de 2002 yo no he visto ningún croquis ni nada eran cifras en bruto las que había allí coste de de los talleres 50 millones han sido casi 200 pero en aquel momento se puso 50 en globo y ahora y nosotros lo que estamos intentando es con estos croquis y con estos dibujos es ver y poder tantear de una manera mucho más fiable lo de los detalles entonces lo que estamos ya digo discutiendo eso el túnel de la circular que comentaba antes lo que se ha hecho con los croquis es ver si hay sitio y cuáles son las condiciones que tienen obviamente no es el diseño final somos conscientes del problema que se plantea pero para que se hagan una idea ahora pongo rápidamente los dibujos al reducir el corredor ferroviario que ese es otro debate y otra discusión que tenemos todavía sin cerrar también a las tres vías es decir las dos de ancho internacional y otra de ancho ibérico queda queda muy estrecho el corredor y para que se hagan una idea el túnel de peatones del arco de ladrillo cuando entras ya ves la salida ese es más o menos como quedarían todos o sea no es el túnel largo que hay en estos momentos por ejemplo en Labradores porque ahí el arco de vías es muy grande sino que sería mucho más reducido es entrar y según entras ves la salida es bastante diferente bueno y entonces el túnel de la circular y lo que ha comentado también Javier definitivo o provisional a ver todo se puede hacer todo se puede hacer si la torre de Pisa se puede mantener inclinada y ahí y se puede conseguir que Venecia no se hundan las aguas que se puede hacer todo y se puede hacer todo y hacer un sotramiento se puede hacer ahora yo entiendo que lo razonable es hacer bien estas estas obras y esta propuesta y ya está y no decir o plantear que ya digo puede ser como no va a poder ser todo puede ser pero lo razonable es centrarse en lo que estamos planteando ahora que además no es barato precisamente entonces cuáles son las las propuestas que se plantean vamos a ver aquí se ve aquí se ve en la parte de arriba de la ciudad se ve la parte de arriba de la ciudad en la cual está allí la ronda ese es el primer paso que se haría lo que pasa es que se queda fuera el proyecto arranca en el paso de la universidad que es aquí ahí es el apeadero de la universidad este es el túnel de aviador gómez del barco este es la plaza de rafalicano este es el esgueva y en villabañez aquí la unión pelícano y ahí abajo circular bueno pues entonces vamos a ir viendo ahí se ve el croquis del paso de la de la conexión de la del túnel de la universidad y ahí se ve el conjunto se ve por ejemplo para tantear pues cuánto es lo que ocuparía el cajón que es el elemento más caro y entonces que al ser también menos ancho el corredor el cajón es más barato también bueno y este y luego tenemos aquí la evaluación el coste previsto de cada uno de ellos este es el siguiente que es el de este es el de la plaza de ahí está la de aviador gómez del barco noche vieja y andrómeda entonces este es el siguiente túnel este es la plaza de rafael cano con la posibilidad de acceso de vehículos de emergencia pero ah una cosa vean la banda amarilla que está dibujada ahí es el exceso que entendemos desde el corredor de las tres envías hasta lo que está ocupado actualmente es decir lo que planteamos que adif ceda el uso de esos de esos suelos para poder incorporarlos al espacio público hacer dos paseos uno a cada lado paseos entrecruzados a lo largo de todo de todo el corredor este es en la zona de Lesgueva para dar continuidad al recorrido de Lesgueva y ahí es donde antes comentaba también Javier es donde proponemos añadir una vía más ahí son solamente las dos vías que hay ahora y claro realmente la funcionalidad es peor al añadir una vía entonces permite el corredor de cercanías y este es el túnel de Villabáñez este es el que está previsto ahí en la zona entre Unión y Pelícano este es el de la plaza circular es el que decíamos antes claro pero no es el túnel no es empezando no es empezando desde es solamente o sea el túnel efectivo digamos el que está cubierto por las vías es solamente el que corresponde a las tres vías si 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 lo que pasa es que ya digo aquí lo que hemos estado haciendo es tanteando para ver si cabe si no cabe hacia donde se puede ir si puede haber desarrollo de rampas ese es más o menos o sea que por eso ya digo que si hay que intentar que los túneles sean todos ellos en esas condiciones bueno y esta es la parte siguiente ahí se ve arriba primero es en Padre Claret el 7 el 8 es en la zona de Labradores esta es la zona de la estación el paso de la avenida de Madrid la zona de Ciudad de la Comunicación y aquí calle Luna este otro es en el acceso al polígono de Argales ahí tienen pues el de el de el de Padre Claret se sigue viendo se sigue viendo toda la banda toda la banda amarilla todo esto es el exceso de lo que actualmente desde donde llegan las tapias y esto es lo que realmente entendemos que debería quedar nada más este es bueno esta es la zona de Labradores este es más complicado porque sería entrar por panaderos entrar desde la estación de autobuses y salir hacia allá y en el otro sentido salir por Labradores entonces hacer aquí este ámbito reducir también este acceso de las de vías todo lo que está amarillo ahí es que está ocupado ahora entonces bueno prácticamente todo no todo aquí y hacer un jardín o parque también parecido a lo que se plantea para la zona de Rafael Cano en una cota inferior para que entonces el aspecto y no sea el de grandes túneles sino dentro de un espacio que también va bajando con los túneles bueno ahí lo tienen esta es la estación de autobuses que estaría aquí donde está ahora para hacerse una idea donde está la estación Gourmet más o menos este es este es un esquema de Adif por eso tiene un dibujo diferente vamos sobre él hemos dibujado pero lo que plantea Adif en la estación lo que planteaba en las reuniones que ha habido hasta ahora era arriba está la estación de autobuses y es hacer ese rectángulo amarillo que lo completamos hasta el paseo de Farnesio para hacer porque nos parece que tenga una entrada también a la estación desde Delicias ese rectángulo amarillo sobre las vías y entonces aquí está la estación existente la estación clásica con la Marquesina las vías uno y dos se desplazan y entonces ocupan más suelo por la parte de abajo pero menos por la parte de arriba y la estación además se amplía aquel edificio ya digo da acceso a los andenes desde arriba y lo que se plantea es hacer un paso bastante amplio de continuidad desde Recoletos hacia el paseo de Farnesio se ve ah bueno y este es perdón esta es la zona del depósito de locomotoras también con una pasarela peatonal paisajista ahí sí que tiene un gran desarrollo y aquí se ve ahí se ve el recorrido desde Recoletos pasando al lado de la estación y salir hasta el paseo de Farnesio y la intención también ya digo es intentar quedaría permeabilizado en la zona de Panaderos en la zona de aquí en la estación con esa calle a la que se accedería básicamente también con ascensores y escaleras mecánicas y luego aquí está el otro el otro paso este es el del arco de ladrillo que entonces se demolería el viaducto existente que están muy malas condiciones y se haría un paso inferior que atraviesa pues eso para para coches que atraviesa en la misma en el mismo acceso desde Madrid ahí se sigue viendo la mancha amarilla de exceso y allí está también el paso peatonal este es el dibujo la zona de este es el la zona de de la ciudad de la comunicación o Ariza entonces aquí teníamos dos pasos peatonales uno a cada lado y el paso rodado el que ha comentado antes Javier desde la calle Hípica para salir hacia Farnesio y además hay otro paso que está vinculado al centro comercial que está previsto ahí al lado que no sé al final si se hará o no pero que es ese paso por encima de las vías por tanto quedan estos cuatro queda allá arriba a la derecha arriba el que acabo de comentar luego los dos peatonales y el rodado este es el paso en la aquí abajo en la en la farola que está desde la calle Luna hasta la calle se llama Estrella me parece me parece este es ya en el acceso a Argales también lo mismo es decir hacer un paso un cruce peatonal y vuelvo a insistir en que lo que estamos haciendo muchas veces es tantear a ver si hay sitio o que sitio hay o posibilidades de desarrollo de las rampas no es el proyecto el proyecto no se hace ni de esta manera ni de esta escala obviamente esta es la zona de Argales con el el proyecto que está en el plan Rogers actual y en el que se plantean un paso peatonal allí otro el segundo otro al lado del del paso rodado elevado que hay ahora otro un paso rodado subterráneo aquí y un último paso abajo y este es ya entre Paula López y Covareza que es la salida con otro paso que conecta el espacio libre previsto aquí con la zona urbanizada del otro lado del otro lado de la vía y por último ah no perdón este es el que el que está en la el que está previsto también al lado de la ronda exterior sur y por último debajo es en la calle Mirto es uno que está haciendo a DIF ahora ¿por qué lo hace a DIF? pues porque tiene sus propias pautas y cada cierto cierta distancia vamos este simplemente lo único que han hecho este nunca han hablado de él en las reuniones sino que este lo están haciendo por su cuenta es si la calle Mirto es vamos a ver es que no sale no si es aquí abajo esta es la ronda esta es Covareza y ahí es donde está ahí es donde está no, no hay nada y este es este es el cuadro en el que figura en principio ya digo que todo esto no está cerrado en absoluto pero es en el que figuran las obras el orden de las obras el coste de estas obras previstas el proyecto cuando se haría y luego el desarrollo hasta el año 2023 tanto de los pasos como de las actuaciones en el borde para ir consiguiendo esos recorridos a lo largo de la vía y este es el planteamiento que está hecho y la justificación que les he comentado antes bueno pues gracias a Javier a Manuel vamos a dar turnos cerrados de intervenciones si os parece bien son las 8 y 20 Javier no bueno solo decir que es cierto que el crédito como se conoce en la actualidad quedó conformado básicamente en el 2013 pero la no es menos cierto que ya nos lo contaron pero no nos contaron desde mi punto de vista todo ha habido una innovación de ese crédito en 2016 es decir que ahora cuando hemos visto la memoria del 2015 aparece el informe de auditoría que dice que llama la atención sobre dos sobre cuatro notas concretamente una nota hace referencia a la inviabilidad de la operación tal y como estaba planteada desde el 2015 desde el análisis de las cuentas del 2015 y otra hace referencia a la innovación de ese crédito es complicadísimo de entender en términos financieros no sé lo que ha firmado el ayuntamiento definitivamente porque esto es complicadísimo de entender en términos financieros incluso para los que tenemos algo de cultura de cultura financiera pero esto tiene más condicionantes que vamos que algún contrato de crédito normal de los ciudadanos por lo tanto técnicamente ha habido una innovación la firmó el alcalde actual contaron que la había firmado contaron que incluso a altas horas de la tarde casi noche bueno pero no nunca se han puesto encima de la mesa los términos de la innovación ahora por primera vez que apareció la memoria del 2015 y el análisis de los auditores de la memoria del 2015 llama la atención sobre la innovación de este crédito yo creo que hay un problema aquí también del que debemos aprender y es claro las fuentes de legitimidad de las decisiones que se toman se ha puesto en muchas ocasiones había un consenso social sobre esto que además tuvo expresión política es cierto que en el ayuntamiento tuvo expresión política en la votación del plan Rogers y además muy mayoritaria quitando la abstención de Izquierda Unida pero claro esto trae problemas en la última reunión que hemos estado las organizaciones sociales en el ayuntamiento el que llevó al paroxismo esos problemas con una intervención bastante curiosa fue el representante de la Federación de Asistencia de Vecinos Conde Ansúrez si creo recordar la intervención literal de este señor junto a otras cosas un poco más complicadas de que si los ciudadanos pagamos o no pagamos a los políticos estas cosas dijo más o menos textualmente claro por tomar estas fuentes de legitimación vamos a ver los vecinos representados en la Federación de Asistencia de Vecinos Conde Ansúrez seguimos reivindicando el soterramiento la otra federación por lo que leo de sus notas dijo sigue reivindicando el soterramiento por lo tanto si los vecinos reivindicamos el soterramiento pues hay que hacer el soterramiento esta es la forma esta forma tan indeterminada tan vaga de razonar que es bastante complicada había consenso social sobre el soterramiento nunca se ha medido pero esto trae muchos problemas frente a eso yo reivindico al menos los programas los programas como elemento de mayor seriedad y en estas últimas elecciones el programa del PSOE era casi incomprensible desde mi punto de vista será que soy estrecho de miras en materia de soterramiento del ferrocarril tenía un párrafo me he dejado las notas en casa pero bueno creo que me acuerdo casi perfectamente ese párrafo decía el soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad es la obra más importante del siglo XXI por lo tanto estudiaremos cómo hacerla punto esto era lo que decía literalmente el de Valladolid toma la palabra a la que pertenezco era mucho más prolijo mucho más detallado y junto a una defensa de la consulta decía lo siguiente haremos un soterramiento de la estación hacia la zona norte-este de la ciudad digamos hacia Pilarica para que nos entendamos todos y solo haremos ese y sin embargo esos dos elementos programáticos incluso el acuerdo de gobierno entre Valladolid toma la palabra y el PSOE pues decía un párrafo también muy ligero muy 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 ligero demasiado ligero desde mi punto de vista sobre un asunto que en el programa del PSOE decía que era el asunto más importante de la ciudad en el siglo XXI aquí últimamente a la hora de poner calificativos históricos no se priva a nadie de nada entonces claro este es el problema yo creo que hubiese cambiado todo sustancialmente esto es un problema de cómo nos relacionamos con la sociedad pero que hubiese cambiado todo sustancialmente si al día siguiente de entrar analizamos los términos decimos si es viable o inviable lo que llevamos en los programas de los dos que conforman el equipo de gobierno y si no es viable pues damos alternativas inmediatas yo creo que nos hubiésemos ahorrado todos muchas cosas por poner un ejemplo la propuesta pacífica traía un cronograma para mí de difícil entendimiento pero decía un cuadro inicial de acciones y plazos y aparte de que el nuevo complejo ferroviario estaba hecho en el 2015 prácticamente entero menos el traslado de talleres y la liberación de suelos que se aplazaba hasta el 2017 y invadía dos trimestres del 2018 pero el soterramiento urbano ya tenía acciones que empezaban TU Nudo Norte en el 2015 y otra tenía que era estaciones viajeros y autobuses en el 2018 empezaba entonces claro esto no esto no es esto no puede ser esto no puede ser una propuesta razonada construida etcétera que vaya un poco más allá que la de decir como había un consenso social amplio pues esto hay que hacerlo y punto no 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 se puede hacer lo que no es posible no se puede hacer ni en el mejor de los escenarios que es que el ministerio de fomento se hace cargo de la deuda entendía yo que era el mejor de los escenarios no se puede ni se puede decir esto es decir nos hubiésemos ahorrado mucho si a los tres meses del nuevo equipo de gobierno que estaba legitimado como tal que ha tomado este tema mucho más en serio que el partido popular pues hubiésemos empezado a debatir sobre cómo construíamos permeabilidad yo creo que eso es bastante bastante obvio desde mi punto de vista y y lógicamente decir también que que la lógica financiera por desgracia ha primado demasiado ¿no? la lógica urbanística prácticamente no no ha primado poco ahora puede empezar a primar y ahora debemos empezar a construir abrimos un torneo de palabras Antonio Alejandro yo en muchas ocasiones que esto ya lleva tiempo siendo presidente de una asociación de vecinos obviamente del parque Alameda donde incluso nos negaron el soparramiento pero lo que se hablaba lo que se oía ¿no? en alguna ocasión ya escuchado perfectamente creo que es algo imposible si se habló de el paso por valir en trinchera con aquellos cerramientos adecuados a barrios o zonas más interesantes ¿no? y es algo que ya lo he vuelto hoy no sé si es porque es más imposible todavía digo desde la desde la propia ignorancia ¿no? pero si hubo un tiempo que alguien quiso hablar del tema del paso en trinchera con cerramientos en aquellos sitios de enfermedad más interesantes no he vuelto a escuchar nada no sé si es algo que está fuera de lugar o que es imposible hacerlo que es más imposible que en su conveniente gracias bueno los que siempre hemos defendido la integración del ferrocarril desde aquella campaña de izquierda unida siempre hemos argumentado yo quiero contrastar con la razón que creo que es la única que siguen manifestando los que apuestan por el soterramiento que es que se lleva prometiendo 40 años y ahora pues hay que cumplirlo yo me acuerdo cuando era joven que decían que para vencer hay que adaptar la praxis a las circunstancias y aquí parece ser que el no nos moverán se ha convertido en el movilismo pero bueno de verdad pensamos que el problema de la movilidad en la ciudad es el ferrocarril de acuerdo que hay muy pocos pasos y hay que ir a buscarles pero os habéis dado cuenta que a los semáforos también hay que ir tenemos que subir a buscarles y después bajar vamos de una esquina a otra que está enfrente y tenemos que desplazarnos al semáforo y volver pero el problema de la movilidad es el ferrocarril la barrera del ferrocarril os habéis dado cuenta cuantas vallas cuantas teleras yo soy de pueblo y las teleras era por donde se apriscaba el ganado en el campo o se separaba cuando se ordeñaba las ovejas pues igual tenemos muchas esquinas en esta ciudad con teleras para conducirnos pero la barrera sigue siendo el ferrocarril y sigue siendo el problema y la barrera del ferrocarril que hasta genera crueldad con algún barrio joder con el el enguncio yo creo que lo voy a quitar que crueles son los gobiernos de la Unión Europea de siempre más Suiza que tienen un que tienen mucha más cadencia de ferrocarriles que este país y en el 99% o 99,8 va en superficie pero son muy crueles con sus habitantes y después pues no sé yo siempre he defendido en superficie y hagamos desaparecer las vías pero no las enterremos las las hagamos unos espacios de ocio y para ver pasar también los trenes que los trenes de alta velocidad por la ciudad pueden ir despacio y luego tienen mucha llanura para recuperar entonces pues el tren en superficie si yo entiendo se oye bueno voy a hablar un poquito alto entiendo que entre el blanco y el negro hay grises y y una de las opciones la ha barajado ya el primer interviniente desde el punto de vista es muy interesante yo no sé si se ha barajado lo suficiente por parte del ayuntamiento por parte de la sociedad el atrincharar el tren siempre será más sencillo sobrepasar un tren que está atrincharado con unas con dos con dos barreras de hormigón que elevarle seis ocho metros por encima con unas pasarelas peatonales imposibles de transitar con unas rampas de auto automóvil lo mismo o con un montón de pasos subterráneos que es básicamente lo que yo tenemos entonces entiendo que hacer lo que ya tenemos un poquito más decorado un poquito más adornado derruir el elevado de arco de ladrillo para hacer un túnel me parece una absurdez porque al fin y al cabo estamos con el mismo problema entonces quería que se barajasen esas dos propuestas la trinchera o la elevación del ferrocarril como pasa en la ciudad de Girona por ejemplo bueno con respecto efectivamente la movilidad para los peatones es muy ingrata eso lo sabemos todos y nos obligan a hacer recorridos que a la velocidad media con la que trabajamos en la ciudad pues nos aumentan el tiempo de los desplazamientos a un coche también se nos obliga a alterar los recorridos a un coche también se le obliga al tirar los recorridos pero su capacidad de respuesta a esa alteración es muy superior a la que tenemos las personas eso es un problema que tenemos pendiente y que habrá que ir resolviendo seguramente el otro debate el otro debate es muy importante ¿no? es decir ¿por qué no en vez de soterrar hacemos trinchera? bueno trinchera suele llamarse al trozo que va desde que empiezas a bajar la cota por la que va el ferrocarril hasta que entra en una cosa que se llama técnicamente falso túnel que es el túnel que se hace abriendo el hueco y luego tapando por arriba para mejorar la permeabilidad eso obviamente tiene una ventaja que es la de que la permeabilidad sería mucho más razonable tiene un inconveniente terrible que es el mismo que es el de construir en trinchera o en falso túnel y el inconveniente que tiene es bastante sencillo de entender hay que hacerlo al mismo tiempo que el ferrocarril debe seguir funcionando y hay que abrir en canal la ciudad durante un buen número de años yo creo que no merece la pena yo creo que no merece la pena tiene otros inconvenientes añadidos claro porque lógicamente si abres en canal la ciudad puedes mantener el tráfico ferroviario gastando mucho más dinero lógicamente haciendo desviaciones por cada x metros de trinchera o falso túnel que hagas tienes que hacer una desviación porque el tráfico ferroviario tiene que mantenerse bueno yo creo que eso tiene muy poco sentido es decir el tráfico ferroviario se puede desviar si bueno si claro puede haber un desvío definitivo si puede si si ya lo estoy diciendo si lo estoy diciendo puede desviarse en el mismo sitio donde lo estás haciendo básicamente para que empalme al final de la obra allí pero eso incrementa al coste lo que dicen además la gente que estudia estas cosas es que entonces la cota no podía ser el menos 20 que iría a un soterramiento con tuneladora sino que tiene que ser más alta menos 12 menos 15 metros lo que te dicen es que lo que te encuentras en materia de infraestructuras suele ser muy importante y también tienes que ir dando solución a esas infraestructuras durante el periodo de construcción yo creo que con todos los inconvenientes analizados no merece la pena esa solución pero oye opiniones opiniones tenemos todos la de elevado yo no la he estudiado tanto no me gusta pero bueno no la he estudiado por tanto no puedo daros ninguna ninguna idea hace falta bastante cota también pero bueno a mi no me gusta pero es un problema de gusto poco científico es eso vamos lo reconozco entonces yo creo que con todas esas opciones la opción más razonable a mi me parece que es la de soterramiento a menos 20 de hacer algo de esto la de soterramiento a menos 20 con tuneladora esa es la que la que me parece más razonable porque no afecta prácticamente no afecta prácticamente al tráfico ferroviario y solo en la zona de la estación cuidado en la zona de la estación también hay que producir un vaciado impresionante entonces yo creo que esa es la que en todo caso se podría considerar hay otro debate aquí cultural yo lo he planteado y alguna gente de la federación de servicios se ha molestado lo llamé la paradoja de la federación pero es la paradoja de todos si cargo tanto las tintas en que el ferrocarril es una barrera donde empieza y donde acabo claro todo el término municipal 8,7 kilómetros sabemos cuánto para lo que soluciona ese es el problema que está ahí encima de la mesa es decir creo que el portavoz del partido popular cuando analizó el programa de Valladolid tomó la palabra llegó a espetar no sé si públicamente en un pleno pero en los medios de comunicación ha salido quieren hacer un gueto como el gueto de los judíos polacos en la parte no soterrada de la ciudad así no se puede hacer ningún debate así no se puede hacer ningún debate y entonces al otro lado pues hay barrios Parque Alameda Covareza etcétera pero a la parte de allá no hay una comunicación ni presente ni previsible en un plazo de tiempo razonable entonces yo creo que hay que estudiar las cosas con cierto detenimiento es decir yo me parece bien que la gente que piense que el soterramiento es la mejor lo diga pero que vea también los inconvenientes que tiene su opción yo ya he dicho que las opciones todas tienen ventajas de todo tipo e inconvenientes de todo tipo y que hay que hacer una ponderación de todas ellas no basta con decir hago esta y las demás me tapo los ojos no las demás existen aunque se tape uno los ojos y yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta vamos a ver se ha hablado de eso de la posibilidad de hacerlo en trinchera o de hacerlo elevado no solo esas en estos días desde que está una vez más en el debate sobre el tren pues desde que está una vez más el debate sobre el tren pues a mi me están llegando hoy mismo me llaman me dicen otras ideas sacar la estación fuera arriba que entre el tren y salga por donde ha entrado vamos a ver vamos a ver yo creo a ver como lo digo yo creo que deberíamos evitar no se ofenda nadie banalizar el debate técnico un debate técnico fíjese en Girona que lo ha dicho usted el tren va elevado y han propuesto su atramiento o sea digo también por ver todo si es que es complicado aquí hubo un momento que era el de haber hecho esos estudios y demás hubo un momento que fue al principio de los años 2000 y no se hizo se hurtó esa posibilidad se contrató a una empresa a la empresa IDOM y no se hizo no entonces es a lo que voy es a lo que voy es donde quería llegar actuar en trinchera hacer cualquier otra opción proponer la estación de mercancías que digo de viajeros que salga provisionalmente uno etcétera todo y ni siquiera eso hay más contenidas que nos llevan por un lado a un costo muchísimo mayor es que estamos hablando de un montón de dinero de lo que estamos hablando ahora en la opción barata en la opción barata estamos hablando de 356 millones de euros entre todo y hay por un lado un montón de dinero que se multiplicaría por dos por tres soluciones y de hacerlo ya de no estar decíamos lo de la patada hacia delante y ahora de hacerlo ya y entonces que no sea de nuevo una vez más el decir no es que ahora estamos estudiando otra vez es que ahora otra vez vamos a analizar y es que por ejemplo hay un lío que es otro de los problemas si estamos aquí contra el reloj a presión otro de los problemas es los estudios informativos para hacer cualquier obra ferroviaria tiene que estar el estudio informativo aprobado anteriormente el estudio informativo que está aprobado es el del plan Rogers entonces vamos a ver cómo se puede hacer para que no porque hacer un estudio informativo si tiene impacto ambiental son otra vez varios años y al final es que no hacemos nada estamos permanentemente vamos a ver el tren va por donde va el sotramiento se ha embarajado y estamos en una situación como he comentado en la que nos encontramos ahora y entonces vamos a dejar el tren que por cierto en algunas zonas va bastante arriba entonces los pasos claro los pasos son muy fáciles estamos diciendo vamos a intentar estrecharlo que los pasos sean cortos menos uno me parece todos los demás son por abajo es decir ese que dice efectivamente que hay que subir muchísimo todos los demás son por abajo vamos a intentar hacer una cosa sensata si realmente finalmente llegamos a ese pacto y se puede hacer como se está planteando son seis o siete años y es muy caro son 78 millones pero bueno que a lo largo de los años son en torno a 10 millones al año es un obrón pero puede ser sensato manteniendo el tren donde está y que se pueda mejorar la permeabilidad y lo que ha dicho antes no sé si lo ha dicho Antonio o lo ha dicho Alejandro lo de la permeabilidad efectivamente la permeabilidad es que tenemos un montón de líneas no solo ya el río que por supuesto también el río que por cierto hubo ciudades que soterraron el río y luego están arrepentidísimas y lo están levantando otra vez en bastantes ciudades no no pero digo hay incluso algunos proyectos curiosos pero digo en el río se va pasando por puentes pero no sobre el río sino hay vías vías urbanas que los cruces están cada cierto tiempo aquí van a estar bastante juntos los pasos que hemos visto y entonces es una actuación yo creo que es importante es cara vamos a hacerlo es que si no nos volvemos locos y empezamos ahora a replantear todas las posibilidades nos volvemos locos de verdad ¿cuándo podrían empezar a verse ya las actuaciones? la de Pilarica ya la de Pilarica ya lo que pasa es que vamos a ver es que tampoco o sea que tampoco quiero decir no decir las fechas me he equivocado en todas las que he dado pero no solo me he equivocado en las fechas sino que por ejemplo o sea quiero decir que tampoco me gusta decir ADIF es muy malo aunque lo sea porque por ejemplo pues el convenio para firmar los pasos de Pilarica en Rafael Cano y en Aviador Gómez del Barco es un convenio que nos ha llevado en el ayuntamiento muchísimo tiempo que lo aprueben que lo vean interventor asesoría jurídica muchísimo tiempo ya lo tenemos se lo enviamos y nos lo devuelve ADIF añadiendonos un coste al ayuntamiento de medio millón de euros para que paguemos el paso que construyeron y luego levantaron en la zona de Pilarica entonces se lo hemos devuelto ya digo no quiero decir que ADIF son muy malos porque aunque lo sean pero se lo hemos devuelto y entonces ya han dicho que lo van a quitar pero quiero decir es que al final por eso casi no me atrevo a dar fechas lo propio es que en este año Pilarica empiece ya la obra y lo que querríamos en ese calendario que hemos hecho es empezar inmediatamente otras dos que son críticas que sería la zona de labradores y panaderos que es un poco complicada o sea que va a llevar un tiempo pero por lo menos empezarla para que se empiece a ver que se va haciendo algo ya hay un problema objetivo ah perdón vamos a dar otro turno de palabras cogemos tres palabras ahí una solo informar un poco de la esperanza que tenía lo que es la zona de la zona este de la ciudad esto se queda en aguas de borraja se van lógicamente a mejorar en el tema de comunicación pero la esperanza que se tenía con que iba a resurgir con la zona este socialmente lógicamente no va a ser posible sin decir más solo que los políticos que el concejal sepa que sepan que echar el resto para que ya que por una cosa no se puede hacer por otra si se puede mejorar el tema social de toda esta zona de la zona y luego comentar que a veces se dice es que pobre es vecino de las delicias yo vivo en las delicias y creo que me beneficia más en la interacción en superficie creo que el tren si se interra bien no es una molestia para nada invito a la gente a usar Google Maps y recorrerse Europa y verá que como decía esa persona que normalmente se interra en superficie y que creo que beneficia a las delicias la interacción en superficie porque se hace antes y porque no se supone de costes en políticas sociales ni tampoco de temas de mantenimiento por ejemplo limpieza y demás creo que eso nos podría hacer más daño aunque tengamos esas reglas si se resportan nuestros ámbitos para bajarlo acabaría el video y luego me gustaría saber que o sea es que en internet hay un comentario de una persona que dice que valdría el cerramiento un hijo cuando yo no sé hasta que punto este tipo de comentario viene de una de un partido y no va a ser un estudio y no va a ser de partida que muestra un estudio para saber que están lo poniendo y quitarlo para que valga tan poco porque un ser de herramienta por ejemplo seguramente en Valladolid requeriría revisar la seguridad de los edificios o por ejemplo lo mismo se está quitando eso y luego resulta que hay que meterlo ¿vas a intervenir? no sé mientras tanto ah bueno ya tienes el micro yo iba al detalle que tú decías y que nunca se hagan toda la gente que vivimos en la calle en la calle en la calle en la vía tenemos miedo de que parte como ha sucedido en Madrid con el tratamiento a luz y en el metro de una vía de tren son las grietas que se producen por las vibraciones en las viviendas en algunas de los grandes de Roma ¿quién pararía esto? porque hablamos de esta entrada recuerdo el problema pero no son los pequeños detalles que afectan a personas directamente en familia ¿hay algún estudio de esto? y segundo si desbostar las perros de la calle todas las personas que se han llegado a la calle de la Pilarica son las inundaciones porque por ahí pasaban en Lueca y tenemos problemas inundaciones de inundaciones de los sótanos porque en cuanto hay un año que yo me pongo mal dado cuenta sabéis que las facultades de la ley 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 Gracias. Luis, ¿hay otra palabra por ahí? Hasta el momento han sido todos hombres, no estábis intervenido, si tienes alguna compañera que no hay muchas preguntas, pero no hay más. Si me he visto de la garterana tampoco cuela. No, no soy quien para hacer un retrato de la situación, pero yo creo que es importante tener en cuenta una cuestión clave. Primero, lo llevábamos en los programas, como que lo lleváramos de una forma o de otra, o de la ingeniería que queramos, pero ya, cuando nos incorporamos al equipo de gobierno, pues la situación se desconocía totalmente, no se tardan tres meses, no se tardan tres meses en conocer la situación real, se tardaba bastante más. Además, nos tenemos que subir a un tren, nunca mejor dicho, un tren que va además a una velocidad aparentemente alta, pero que resulta que no se movía a la vez, y que por lo tanto teníamos dos opciones. O montarnos en el tren, porque es un niño en el programa, o tirarnos en marcha con una alternativa y demás, y teniendo en cuenta que había una deuda. Y esa deuda es pagar. Hay que pagar, la verdad, que los bancos lo van a pagar. Porque hay alguien que decía, pues no lo pagamos. Bueno, pagamos. Y, por lo tanto, pues estábamos en una situación en donde tenemos que intentar dar la mejor solución al soterramiento dentro de lo que en el conjunto de la sociedad de alta velocidad, pues estaba perfeccionado. En un momento determinado, y no solo por finalización, sino por cuestiones políticas, del Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, pues pega un mandazo. Está más claro que el agua, porque se necesita en Euskadi, pues otra serie de prestaciones a cambio de los presupuestos. Yo creo que va coincidiendo un poquito en esas situaciones. Y, por lo tanto, en este momento, ¿en dónde estamos? Que nos tenemos que afear por esas dos circunstancias, y nos tenemos que afear en un saco de pierdo. Y lo que siento es que quien la vive, últimamente, son los que están currando ahí. Es porque tiene que ser un poco... Tiene que dar sudores, cuanto menos. Ahora mismo yo creo que estamos con una buena perspectiva, y que, bueno, es una perspectiva viable. Vamos a ver, nosotros, los socios de alta velocidad, ¿cómo responden? Dos cuestiones. Una para Tarabia, en representación del equipo de gobierno. Cuando de los cuatro socios, uno de ellos saca todos sus objetivos, hay paz, talleres... Cuando además pone el condicionamiento de que las posibles repercusiones de la venta de terrenos, que el dinero que cobra soy yo, ¿eso no se puede considerar administración desleal? La segunda cuestión. Por las cifras que se barajan, que siempre nos hacen mención, el tema de la permeabilización, ahora 70 y pico millones de euros, el condicionamiento del otro lado de las calles, el otro día en la rueda de prensa hablabas de 65 millones, más esos 100 millones que ya se decidirá, veremos a ver si se deben o no se deben, son en torno a 241 millones. Considerando que el ayuntamiento tiene el 25%, el resto de socios tienen 25 y 50%, llegamos a una cifra cercana a 2.000 millones de euros. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué nunca se nos dice, perdonad el tono, que no quisiera... ¿Por qué nunca se nos dice lo que cuesta realmente ese túnel, solo el túnel? ¿Por qué no nos dan esa fija? Alfonso, si eres muy breve... Es una pregunta muy concreta para Manolo. Bueno, quería saber en base a qué criterios técnicos habéis estimado los sobreanchos de la plataforma, estos trazados amarillos que habéis pintado. Mientras lo apunta. Vamos a ver algunas cosas que son comunes, luego las que tiene que contestar Manolo y que las conteste él. Coste de la operación ferroviaria. Vamos a ver, en el convenio que se firmó se fijaba un coste para el conjunto de operaciones, incluido el soterramiento, que se acercaba a los 600 millones de euros, de los cuales los que correspondían al soterramiento eran, creo recordar, 270-275 millones de euros. Ese es en el convenio que se firmó en su día, en hilo témpore, para el soterramiento. Lógicamente eso fue una estimación grosso modo, primero más el grosso que el modo, lógicamente. Cuando se hizo el plan Rogers, se rehizo, a DIF hizo este proyecto, yo lo he estado viendo, y tiene más de mil páginas. Esto era solo la instalación ferroviaria. Esto lo hizo en el 2007, pero se hizo asociado al plan Rogers, ya las cifras pasaron de 500 y pico millones a 1090, creo recordar, que eran millones de euros. Por tanto, pues es que, jugar con cifras, cuando no se tienen proyectos concretos, es una auténtica estimación, que no sirve prácticamente para casi nada. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Manuel Sarabia, se encargó a IDON que hiciese un estudio con las alternativas y los costes, y no se hizo. Por lo tanto, tomemos todas las cifras un poco a beneficio de inventario, porque yo creo que así son. Yo creo que los, bueno, primero, el programa de Valladolid, toma la palabra, que le tengo aquí, lo que dice taxativamente, es que había que construir permeabilidad, solo de la estación, hacia la zona norte. De la estación, hacia el sur de la ciudad, no dice absolutamente nada. Por tanto, también se... ¿Eh? Soterramiento. Sí, sí, bueno, soterramiento, deja entendido que es, que es trinchera más, pero vamos, lo que dice que hay que trabajar en el ferrocarril es eso. Por tanto, el programa, si es el que nos guía, se ha incumplido exactamente, exactamente igual. Como bien ha dicho Manolo, en el 2013, no en el 2015, sino en el 2013, estaba, lo fundamental de los créditos y en los cálculos para los créditos. Por tanto, en el 2013 ya se conocía la deuda de la sociedad. El único acontecimiento financiero que ha habido posteriormente es esa innovación del año 2016, creo recordar que es, que tiene unos términos casi imposibles de entender para la lógica, incluso de personas que estamos un poco familiarizadas con ellas. A mí me da miedo, lo que he leído en la memoria me da miedo. Pero bueno, si llega toda una cuerda amistoso, pues mejor que mejor. Si no, esta innovación me da cierto miedo. Por tanto, eso es lo que había. Yo creo que se podía haber avanzado bastante más y con bastante más rapidez con respecto a este asunto. Si hubiésemos dicho el soterramiento no es posible, vamos a construir otra cosa. Pero eso es una opinión personal, lógicamente. Ha salido Euskadi y esto me empieza a molestar ya porque ha salido el tema de Euskadi que yo le oí en la reunión que el otro día nos convocó el concejal en el ayuntamiento, pues lo oí hasta la saciedad. No, es que ahora el dinero se va a ir hacia Euskadi porque efectivamente tienen un poder que es el de aprobar los presupuestos y se va a llevar el dinero. Vamos a ver, de la operación de Euskadi lo que han firmado es un acuerdo bastante genérico. Un acuerdo que de las tres capitales vascas San Sebastián no hay ni un metro cuadrado de soterramiento por lo tanto no va a haber soterramiento en San Sebastián no va a haber soterramiento a pesar de que la quieren convertir en punto de enlace con Francia directamente que no sea Irún sino que sea el propio San Sebastián pero no va a haber soterramiento. Bilbao tiene un soterramiento de 2,5 kilómetros creo recordar si son 2,5 o 2,6 que tiene integrada la lógica ferroviaria lo contrario de lo que estaba haciendo aquí de tal forma que allí lo que va a haber es tres plataformas para tres tipos diferentes ferroviarios de desplazamientos para la alta velocidad que comunica con la meseta para los ferrocarriles de vía estrecha y para los ferrocarriles del gobierno vasco o sea que hay tres tipos de instalaciones ferroviarias que son los que condicionan totalmente en una estación que está en el centro de Bilbao también como esta condicionan totalmente la llegada de los trenes de los trenes a la estación y los que fuerzan a que el soterramiento sea de 2,5 la mayor aberración me parece Vitoria pero Vitoria está en el aire Vitoria está en el aire en ese convenio también está totalmente en el aire porque no ha definido prácticamente nada entonces Vitoria está en el aire entonces que me pasó una anécdota al otro día cuando nos convocaron las organizaciones sociales se me sentó al lado la persona que representaba la federación conde al sure le había dado clases yo aunque es mayor le había dado clases porque se matriculó esto de 25 años esto es una vergüenza todos lo llevan para Euskadi y tal digo oye y le expliqué esto mismo no dijo nada pero entró a la reunión y volvió a decir lo que me había dicho a mí Euskadi se va a llevar el dinero de Castilla y le van a secretar ese debate es muy difícil de tener ese debate es muy difícil de tener entonces si si le tenemos yo creo que tengámosle me parece muy bien pero tengámosle con cierta seriedad o sea no no empecemos a decir lo que no es insisto creo que he definido casi perfectamente los términos de ese convenio ferroviario que le conseguí al día siguiente de firmarle y que tiene eso encima de la mesa creo que es así vosotros también lo habéis estudiado y es prácticamente así eso es lo que hay a ver contesto siete cosas que tengo aquí anotadas a ver si soy rápido primero respecto a la innovación que acaba de comentar Javier que lo dijo antes también efectivamente estuvimos el último día hasta las 12 de la noche intentando porque lo que querían es verdad que es complejo pero lo que querían por tierra, mar y aire era que asumiésemos los 100 millones de la deuda lo metían de una manera de otra y es en lo que estuvimos atentos que no fue y finalmente no ha ido pero ya digo hasta las 12 de la noche que es cuando acababa el plazo cuando tenía que firmarse por esa situación dos respecto a las flores y la actuación de la zona este estoy totalmente de acuerdo es verdad hay que hay que envolcarse ese es el tema como dicen en el tema social en el tema social de la zona este es cierto ese es el tema tres coste del soterramiento el otro día cuando he dicho que fue el señor Martín de Bermejo a buscar un papel y el papel que fue a buscar era este o sea solamente este no iba buscando más información era este y entonces en este porque decía que no era verdad que hubiese ningún estudio en el que Adif dijese claro cuánto cuesta lo acaba de decir Javier la unidad de medida son 100 millones 100 millones arriba 100 millones abajo se bailan la estación en un momento dado intervenir en la estación son 40 millones y a la semana siguiente son 80 y claro como son los rectángulos que se ponen ahí por eso digo también lo de los detalles por eso estamos haciendo los croquis para ver de lo que hablamos bueno pues aquí pone que en el soterramiento alternativa 1 plan Rogers era cuando estudiábamos las tres alternativas alternativa 1 plan Rogers coste total de la operación 1510,28 millones esto es lo que pone Adif en septiembre en septiembre antes había puesto otra cosa y luego volvía a poner otra pero en septiembre esto es lo que decía 1510 millones cuarto grietas y zona inundable que si hay estudios está estudiado obviamente por ejemplo fíjese que se ha hecho un aparcamiento en sótano a lo largo de el paseo Isabel la Católica que es donde llegan todas las los freáticos de la ciudad hacia el río y ahí está y bueno o sea se puede actuar no necesariamente tenía que ser una catástrofe a lo mejor lo era aquí ha habido obras de mucha menor envergadura que luego efectivamente ha salido por los sótanos a 500 metros pero lo lógico es que eso no tendría no tendría por qué haber sido y estudios por vibraciones ¿quién se haría cargo? evidentemente eso se podría reclamar en su caso vamos yo creo que yo creo que ese no es el problema Luis ha dicho que no se tarda en tres meses en conocer la situación real es verdad es verdad o sea que no es que no quisiésemos cuando llegamos al gobierno decir nos sentamos y lo estudiamos es que era eso y todo lo demás o sea estábamos en esa situación y con el plan o sea con distintos en el caso de urbanismo actuaciones en Balsur el otro que iba hacia adelante el plan general había que sacarlo rápidamente todavía estamos con él o sea que los plazos pero o sea que había muchas cosas es muy difícil y yo recuerdo que en las primeras reuniones uno de los temas aquí no lo he comentado ya uno de los temas que nos preocupaba especialmente era el depósito de locomotoras por llamarlo de alguna manera vamos lo que queda ese trozo que queda ahí y y y al principio poníamos hacíamos mucho hincapié en que nos lo pasasen nos lo cediesen para poderlo conservar y actuar y ahora como no nos lo han pasado todavía porque hay mil problemas de afecciones ferroviarias etcétera pues ahí seguimos pero digo que se ha pasado un segundo plano pero que al principio o sea que hay más temas que también hay que considerar sexto José Manuel ha dicho lo de que uno de los socios Adif ha obtenido todos sus objetivos no es verdad el que el que está a punto de obtener todos sus objetivos el que está es Renfe no Adif que se va a encontrar con los talleres y entonces ese sí que tiene sus objetivos y los demás quedan y la junta no tiene nada porque es la estación de autobuses que antes habló Javier de los presupuestos estaba presupuestada en nueve millones de euros en 2002 y ahora ahora se habla de 18 por decir algo o sea que que dicen más también y entonces o sea lo que sí quiero decir ah y decía y es el primero que cobra no lo que hace es que adelantan o sea ponen se hacen cargo de la deuda y por eso recuperan son los primeros es recuperar lo que han puesto por la deuda y a partir de ahí todos igual o sea que no sería que Adif recoja sino recoge solamente lo que adelanta ahora Adif y Renfe fomento y séptimo es que lo digo porque lo he oído varias veces que parece que Adif yo creo que no o sea que es el conjunto es el tal y como estaba diseñado pues son el conjunto de obras que hay que hacer y Alfonso lo de los criterios técnicos para lo amarillo las bandas esas son las tres vías y a partir del borde de la arista de la explanación de la más exterior son en principio creo que son la ley ferroviaria habla de cinco metros pero en algún caso excepcional pueden ser tres y eso es lo que cogemos las tres vías y los tres metros a cada lado desde la arista en ese asunto hay una ley de ordenación del sector ferroviario que habla como la excepción posible en zona urbana que es a la que a la que se han acogido aunque es cierto que tiene ciertos elementos de contradicción con lo que se llama el dominio público ferroviario pero lógicamente los vecinos y el ayuntamiento deben defender que se gane al máximo posible es decir que lo que lo que se deje es lo estrictamente necesario para funcionar los trenes ahí hay un problema ya que tiene que ver también con todas las situaciones que se han hecho el problema es que Renfe ha ido construyendo las canalizaciones de la fibra óptica a la que aspira a sacar rentabilidad y las ha pegado a las tapias no las ha pegado a las vías las ha pegado a las tapias por tanto cuando haya que levantar las tapias pues querrá cobrar el coste de desplazamiento de la canaleta de las canalizaciones de fibra óptica y si solo es el desplazamiento pues iremos bien entonces yo he ido a dar un paseo por allí alguna vez y casi todas están pegadas a la tapia entonces ahí habrá problemas seguro vamos bueno son las nueve en la noche hay tres palabras pedidas ya no sé pero yo creo que vamos a cerrar ya porque llevamos dos horas de debate quiero agradecer quiero agradecer enormemente a Javier y a Manuel la labor de pedagogía que han hecho explicándonos todos todos los detalles que nos han dado y apelar a la responsabilidad que tenemos todos y todas para continuar avanzando en construir ciudad en la ciudad más razonable más sensata y más vivible posible trasladarle a nuestro concejal todo el ánimo posible y la energía para esa premio que hay en breve y tratar de alcanzar un pacto lo más razonable también posible para la ciudad y no me gustaría terminar sin recordarnos que el 6 de abril que es parece ser el día de la reunión ahí el día de bueno por la tarde tenemos convocado en Jardines con María Sánchez con otra de nuestras concejalas que nos va a contar todo el proceso de remunicipalización del agua en Valladolid que está siendo creo yo que un hito a nivel estatal entonces me parece que puede ser muy interesante también conocerlo como ellos muchísimas gracias muchas gracias